¡Señores, familia! ¡Buenos días! ¡Último día de febrero! Ya 29 de febrero, se nos fue febrero, ¿vale? ¿Cómo estamos, familia? Al puro millón, señor, y bien prendidas. ¡Ay, no! ¡Anda, mira, pa' causa, ¿eh, da? ¡Sí! ¡Ay, viejo, es que bien temprano! Y el chino estaba acá agarrándose la cara y usted... Yo me voy con mi ferraricita y así anda despierta. ¿Cómo estás, Ferrari? ¡Buenos días, señor! ¡Ven! La Ferrari porque no duerme, porque en las noches es cuando tiene tiempo el manager del subway. ¡Ay, ya! ¡Ella es la recién llegada de con el manager! De hecho, para ella ahorita son como las 12 de mediodía. ¿Por qué estás odiando, bro? ¿Por qué estás odiando, bro? El más dormido que nunca y con una huevonada que no sabe por qué, chino. ¿Cómo estás? No, ¿sabe qué? Es que me quedé pensando ahorita que digo... Ahora, ahora, tampoco presumas. Espérese, pues, o sea, me quedé pensando que dices 29 de febrero, último día del mes. ¿Sabía usted que mi cuñado es del 29? ¡Hoy cumpleaños! ¡Ah, qué bueno! Este... No, o sea, a lo que voy es de que... Pues como esa gente que nace el 29, pues cada cuatro años cumple. Por eso me quedé así de... Sí, ya habíamos hablado de eso. Ya sé. No, ok, pues, está bien. Yo nada más quiero saber por qué él todo trata de hacer sobre él. O sea, si llueve es porque le va a afectar. Si alguien choca porque él también chocó. Si alguien se le fue a su papá, él también. O sea, todo es something about him. ¿Don Cheto también hace lo mismo? No, yo probablemente sí. Ay, no voy a decir nada. No, pero porque Don Cheto tiene todos los achaques por haber en la vida. Entonces, cuando a alguien le pasa una desgracia, el viejito se adjudica. Y aparte es hipocondriaco. Bueno, después de estas ofensas de mi compañero para conmigo, vamos a empezar precisamente por el año bisiesto con un ritual con José Isaías para que nos vaya bien en este año bisiesto. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Bien, estoy al millón y estoy escuchando cómo me lo están atacando, mi viejo bofón, esta mañana ahí, Giselle, Zahid y el chino. Tranquilo a usted, Don José Isaías. Si así son mis amigos, ¿cómo serán mis enemigos? Yo no lo ataqué. Yo nada más dije que él todo lo hace sobre él y no me refería a usted. Yo no lo ataqué. Yo solamente dije los males que sufre usted, que usted siempre habla de ellos. Entonces, no dije algo nuevo. José Isaías, ¿hay algo ahí místico en los años bisiestos? Sí, Don Cheto. Fíjese que los años bisiesto muchas culturas lo consideran un año malo. Como son los romanos, ellos consideran que este año los años bisiestos no son nada favorables. Pero para eso, en el esoterismo, nosotros hacemos algunos rituales fáciles para que este año bisiesto nos vaya bien limpiar de malas energías. Y es muy fácil y sencillo. Entonces, dentro del esoterismo, también consideramos que los años bisiestos no los consideramos malos, pero que tenemos que tener nuestras precauciones para que esta energía del año no nos afecten de forma negativa, Don Cheto. Ok. Entonces, esto es un ritual para que nos vaya bien en año bisiesto. ¿Qué necesitamos, José Isaías? Don Cheto, lo único que necesitamos es anís estrella y clavos de olor. ¿Anís estrella? Anís estrella y clavos de olor. Y clavos de olor. Así es. Durante hoy, a cualquier ova, Don Cheto, de preferencia cuando el sol esté afuera, que no sea de noche, lo que tenemos que hacer es quemar tres clavos de olor y doce anís estrella. ¿Por qué, Don Cheto? Porque nosotros, en lo que viene siendo en el esoterismo, los tres clavos, y en la religión wicca, los tres clavos representan los tres clavos de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en semana, en las Pascuas, ¿verdad? Estamos en estos días que tenemos que ponernos en fe. Entonces, son los tres clavos de Cristo y los doce anís estrella son representando los doce meses del año y los doce signos zodiacales. Entonces, este ritual es para todos los signos zodiacales y para toda la gente creyente. Entonces, vamos a quemar estos tres clavos de olor y estas doce anís estrella y lo vamos a pasar por toda nuestra casa, Don Cheto, repitiendo en primer lugar que quitamos todas las energías negativas que pudieran estar en nuestro hogar y que de la misma manera atraemos lo que viene siendo la buena energía este año bisiesto y todo lo positivo a nuestro hogar. Y ya se pasa el humo por toda la casa, Don Cheto, y este es uno de los rituales, no es muy conocido, no lo va a ver en las redes sociales porque está dentro de la religión buca y también por ahí, Don Cheto, no está de más poner en nuestros zapatos. Ahorita ya la gente que no haya ido al trabajo, pónganse un poquito de canela en cada zapato, si pueden, una hoja de laurel en cada zapato, Don Cheto, también. Estos son dos rituales fáciles y sencillos para hoy que es el mes bisiesto, Don Cheto. Ok, preguntas, ahí le va, José Isaias. Yo también tengo. Necesitamos tres clavos de olor y doce anís estrella y quemarlos. ¿Cómo nos sugiere usted que los quememos? O sea, ¿debe, decía de alguna hora específica o no, no necesariamente? Mientras esto esté afuera, Don Cheto, que no sea de noche, este ritual se haga durante el día. Oye, José, ¿cómo hacemos para que prenda el anís y el clavo? O sea, ¿le ponemos algo? No, nada más préndelo. Ahorita el anís es un poquito difícil, es como el palo, el palo santo. Se dice que cuando hacemos rituales se usen cerillos de madera, pero aquí va a ser difícil prender estas dos mezclas. Entonces, usen un encendedor o algo que, si un encendedor es perfecto, y hacer que haga nada más el humo. Ya haciendo humo, ya con eso lo pasamos en nuestro hogar. Pasarlo por la casa pidiendo que se vayan las balas, energías, y pedir atracción de cosas buenas a nuestro hogar. Mientras el sol esté en alto, ¿ok? Y también otro de los rituales, pues puede poner usted un pedacito de canela en sus zapatos o hojitas de laurel. También eso es bueno, ¿verdad, José Isaías? Así es, Don Cheto. Definitivamente acuérdese que los meses, los años bisiesto, principalmente febrero, lo hacen para ajustar el tiempo respecto al movimiento de la tierra. Entonces, es muy importante hacer este ritual para que no nos afecte de forma negativa, Don Cheto. Ok, está bien sencillo para que nos vaya bien en este año bisiesto. José Isaías, ¿ya está listo con las cartas del tarot? Están más listas las cartas del tarot que yo, Don Cheto. Entonces, hay que darle. Vamos a darle, señores. Regresamos después de la canción con José Isaías, que va a estar interpretando el tarot para usted que nos llame ya. Al 818-563-1055. Regresamos. Don Cheto, al aire. Llama ya y pregúntale al tarot. Con Don Cheto al aire. Continuamos. Estamos de regreso con el buen José Isaías. Pregúntale al tarot. Líneas llenas, chavalada. Este, José Isaías, ahí le va la primera, ¿ok? Tengo a Alma que trae una enfermedad que no le jallan los doctores. No le encuentran. Alma, ¿cómo estás? Nos vamos con ella hasta Texas. ¿Cómo estamos, Alma? Bueno. Pues sí está mala. Sí está mala. Tienen voz de enfermo. ¿Qué es lo que te pasa, Alma? Despierta, Alma, por favor. Ponte pilas, hombre. Estás en un show de radio. ¡Ah, cállate! Pues me encuentro a los doctores. Unos me dicen que es gastritis. Otros me dicen que es prediabetes. Otros me dicen que son las hormonas. ¿Cuántos años tienes de edad, Alma? 46. Estás bien chaval. Estás bien joven tú. ¿Y qué te hace pensar que pudiera ser algo esotérico o un perro brujerillón, como dice Don Cheto Almita? Porque mi niña así está. Mi niña tiene 18 años y así tiene los mismos síntomas que yo. Y tengo otra hija de 28 años y tiene lo mismo. Ah, ok. ¿Y los doctores qué ha sido? A ver, ¿qué te han dicho entonces? Pues me dicen que es gastritis y otros me dicen que es las hormonas. ¿Y cuáles son los síntomas, Alma? Es mucha mucosidad en la boca del estómago, mucha acidez, infecciones urinarias, dolores de cabeza, dolores de oídos. Uh. No son muchos síntomas, viejo. Híjole, pero ok, yo no voy a decir nada. Eso no es brujería, viejo. Pero también son muchos síntomas de diabetes. No, no manches. Ah, te lo digo por experiencia. Pero las tres en la casa, la hija de 28, la de 18. Se le heredaron, es normal. Bueno, vamos a ver si fue esotérico este hija de si trae un perro brujerillón. ¿Tiene usted a alguien así que usted diga, se me hace que si fuera brujería vendría de este lugar, Alma? ¿Cuál brujería? No. No tiene usted nadie que diga, se me hace que fuera brujería sería fulana. ¿O fulano? No. Si quiere, estálo a los del lunes que está el doctor Ilan Chapir y le preguntamos. No, 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 no. ¿Por qué te encanta? José Isaías, ¿cómo ve aquí lo de Alma? ¿Es brujerillón o cosa médica? Son, don Cheto, son cosas diferentes lo que menciona ella. Con lo que menciona sus hijas. Y bueno, aquí es como dicen por ahí una mezcla que quieren poner en todo en una sola cosa. Hay que separar. Lo que nos marca en el lado derecho de la tirada de las cartas nos está marcando que la enfermedad que ella trae es una enfermedad normal, es una enfermedad médica, así lo vamos a llamar. Y es una enfermedad que no están perdidos los doctores. Que Alma le haga más caso a la cuestión que le mencionaron que es prediabética y ella lo ignoró y se está enfocando más en la acidez, en el oído. O sea, como que ella está tratando de disfrazar o de no aceptar lo que le dijo el médico de la prediabetes. Lo que sí le están marcando las cartas es que se cuide porque le sale enfermedad crónica. Y si juntamos estas dos cosas sabemos que el diabetes es una enfermedad crónica y las cartas nos dicen que por ahí va. Entonces que se ande con cuidado, que vaya con el médico, que siga los consejos del médico para prevenir esa enfermedad crónica. Ese es por un lado. Por otro lado, lo que me sale con las hijas, las hijas son medias hipocondriacas. Don Cheto, escuchan tantas cosas que está hablando nuestra amiga Alma que las hijas empiezan a sentir lo mismo. Yo no veo, yo a las hijas las veo sanas totalmente, no veo brujería, no sale hechizo. Entonces yo lo que le aconsejo a Alma que sí vaya con el médico, que le pregunte mucho acerca de la diabetes, de cómo se puede prevenir, que si está a tiempo de prevenir, que se enfoque en el término de la diabetes. Don Cheto, porque por ahí viene y a ella la veo con enfermedad crónica y todavía está a tiempo de prevenirla. Y brujería no es, Alma, ok. Te lo digo porque mi esposa pues tiene diabetes y todo lo que menciona lo tiene. Cada rato se pone mala de enfermedades, de infecciones urinarias. Todo eso que mencionó lo tiene. Entonces por eso digo que a lo mejor no es. A lo mejor debes tener cuidado con lo que ingieres, pues. Como ya tratarte y como si estuvieras diabética, a ver si con esa dieta de diabetes te mejoras mucho. Bueno, vamos con Angélica también de Texas. ¿Cómo estamos, Angélica? Sí, bueno. ¿Cómo estamos, Angélica? ¿Cuál es su pregunta para José Isaías? Ah, mi pregunta es que hace algunas semanas he tenido fuertes dolores de cabeza. Solo quiero saber si es algo médico o otra. Otra que se va a pagar. A ver, espérate tú. Ah, cómo te encanta fregar y regar. A ver, Angélica, dolores de cabeza y, pero tú sientes, hay algo en ti, ese sexto sentido. Usted dice que a lo mejor puede ser una cosa esotérica, algún perro, un brujerillón o algo. Pues sí, posiblemente, don Cheto. ¿Por qué? Te pregunto lo que le pregunté a Alma a nuestra llamada anterior. Si yo te dije, si te hicieron brujería, ¿tienes una persona que se te viene a la mente inmediatamente y que relacionas con la palabra brujería? Sí. Ok. José Isaías, dolores de cabeza inexplicables, así de la nada. Hombre, los lunes es, doctor Irán Chapiro. Todo el mundo tiene dolor de cabeza, migraña, por favor. Eso no es brujería. No es todo mundo. Deja que diga, José. Tú no, chino. Sí, mire, don Cheto, aquí sí veo la cuestión es energética lo que trae ella, pero aquí no es brujería si no estamos hablando de una asalación y malos deseos. Acuérdese, don Cheto, que las personas que nos desean mal o le llamamos asalación o maldición nos afectan demasiado. Aquí ella está recibiendo esa energía y esa mala vibra de esta persona en particular en la parte de la nuca. Ella dice la cabeza. Aquí en las cartas me dicen que se enfoque en la parte de la nuca y esto viene por cuestión energética. Entonces, yo le sugiero una, que se proteja, don Cheto, y otra, que se haga una simple limpia. Aquí no hay limpia de brujería. ¿Cuál es una simple limpia? Que se pase un huevo, don Cheto, de la cabeza a los pies un día antes de acostarse y eso le va a ayudar mucho. Pero brujería no es. Aquí es mala intención, asalación y maldición de la persona, don Cheto. Ah, ok, tú sí, sí se ve una asalación allí, tú, angelicona, no hay gacela de mal allí. A ver, vamos con otra. Con Pablo, Pablo en Esperia. En Esperia. ¿Cómo estamos, Pablo? Ah, bien, bien, don Cheto, ¿cómo anda? Bien, vale, estás en vivo, estás al aire. Hola, bebé. Ay, este. Ay, está bien. No le barra. ¿Cuáles son tus qué, qué es lo que trae, qué pregunta para el tarot, Pablín? Mire, quisiera saber que las chismosas me orienten sobre, estoy queriendo emprender nuevos negocios. Ándale, Ferrari. Dijo que las chismosas. Algo diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Entonces, pues quisiera saber, a ver, una orientación de las chismositas, a ver qué me deparan. Pero cuenta bien el chisme, ¿qué vas a abrir o qué? ¿Un restaurante para que nos invites? A ver el otro. No, Chino, tú nomás pura gorra, Valdes. Ay, sí. Exacto. Sí, correcto. ¿Qué retrata? Ya lo conoces. A ver, ¿a qué te dedicas y qué quieres abrir? Este, ahorita actualmente soy troquero, pero estoy emprendiendo sobre inversiones, invertir en bienes raíces y agentes de seguros. ¡Ah, perro! Eso sí son nombres de negocios, Pablito. No como este. Entonces, pues es un nuevo emprendimiento, no es nada fácil, es algo nuevo, pero pues en esas estamos echándole ganas. Entonces, ahora sí que una orientación de las chismositas, pues pienso que si nos van a ser de ayuda. Está bien, está bien. A ver, José Isaias, ¿qué le decimos aquí a nuestro compa Pablo, que es un emprendedor, un joven emprendedor? Sí, mira, don Cheto, no le vamos a decir qué va a hacer. Él tiene que decidir qué es lo que va o qué es lo que a él le conviene más, pero las chismosas lo van a orientar. En lo que él menciona, estas dos cosas que él menciona, yo dejaría en segundo lugar ahorita bienes y raíces, don Cheto. Marcan las cartas que seguros, todo lo que tenga que ver con ese lado de seguros, marcan las cartas muy favorables. Eso sí, el mes de mayo, oígame bien lo que le digo, el mes de mayo se presentará la oportunidad y va a ser la oportunidad principalmente en la cuestión que él menciona de seguros, no tanto en la de bienes y raíces. Si yo fuera nuestro amigo Pablo, dejaría un poquito en pausa lo de bienes y raíces y me enfocaría en el segundo negocio que él menciona de seguros, y ahí es donde viene lo que viene siendo el éxito. Que tenga mucho cuidado con asociaciones, va a haber personas que se van a querer asociar con él o que se van a juntar con él o que van a estar interesados a asociarse. Que les diga que no, don Cheto, porque sale carta de pleito perdido. Entonces, si va a hacer algo, que lo haga él solo. Y en segundo lugar, lo que yo le sugiero es cuestiones de seguros, don Cheto, y dejar a un poquito en pausa lo que viene siendo bienes y raíces. Ok, ahí está, no, qué bueno, escuchar a gente emprendedora que de verdad sí le, sí le, 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 le emprende. Abrazo, José Isaías, gracias por estar con nosotros, querido, tus redes sociales, ¿cuáles son? Don Cheto, redes sociales José Isaías Esoterista y la página José Isaías Oficial.com, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, y no puede faltar, don Cheto, la tormenta de bendición. Igualmente, José Isaías, síganle en sus redes sociales al buen José Isaías, que todos los jueves está con nosotros, en esto que es Pregúntale al Tarot. Gracias, José Isaías. Son Cheto al Aire ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, señor! ¿Sabe qué me doy cuenta de usted todos los días? Que soy un vato, ¿o qué? A little weird. Ay, ya. Le gusta ver cosas muy raras en el internet. Ay, weird, yo no digo que no, vale, yo sí soy weird. Que escucha rolas medias raras. Yo sí soy weird. Ve videos medios que no entiendo. Baby, ¿qué más? Dice la canción, la que escucho yo. Baby, ¿qué más? Ajá. Literal. Este, sí, soy raro. ¿Tú te consideras raro, chino? No, la verdad no, una persona normal, como un corriente, como toda persona normal en este planeta. No creo. Sí, señor. No, no. No, la verdad... Ok, 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 ok. ¿Qué puede ser lo más raro de usted? No sé. ¿Qué cree que dices? Tienes razón, no soy raro. ¿Por qué, güey, dices lo raro en mí? A lo mejor la rareza no la notas tú, la notan terceras personas. Creo que es eso. Sí, ¿a qué terceras personas? Porque según tú andas a toda madre, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo en el rancho, había señores que bailaban y se agarraban bailando solos, pero él andaba a toda madre. Uno era el que decía, qué raro está ese jale, ¿no? Exacto. Güey, que uno no lo note como dice usted. Sí, tú no lo notas. ¿Te acuerdas del video así de un rayo de sol? Oh, oh, oh. Ah, los que estaban en la fiesta. Estaban bailando bien pedos. Ellos no sabían que estaban ahí. Ellos andaban a todo. Tirando patadas. Entonces, la ridiculez no necesariamente la ves tú, la ve alguien más. La rareza. Por ejemplo, yo puedo decirle, el chino es raro por... No sé, no te veo muy raro, tío. No, sí, raro. ¿En qué raro? El chino es raro, el chino es más común que una bolsa de sabritonis. No, sí, raro. Cuando haces sus comentarios así maníacos, es weird. No, son... No, no, no. ¿Cuál es maníacos? Lo que son. No. O sea, sí, son comentarios raros. Yo digo, ¿quién es este señor? ¿Y por qué estoy trabajando aquí? ¿Y por qué no está encima de mí? ¿Y por qué no está en la cárcel? Exacto. ¿Y por qué no lo han denunciado? ¿Y por qué no está en la cárcel en este momento? ¿Quién es este señor y por qué no está encima de mí? Dile la verdad. ¿Lo que es? ¿Lo que es? Hoy, por favor. ¿Qué es? Nomás lo que es. Cosa rara. No, yo de verdad no te veo nada raro a ti, chino. Ah, yo sí. No. No. ¿Cómo no piensas que él es raro? No, no. ¿Verdad que he's weird? He's a perv. Yeah. He is a perv. Estrela, así te dijo derecho. No eres raro, nomás eres un pervertido. Literal. No, vale. La gente iba a pensar que soy pervertido. Sí, eres. No eres raro, nomás he's a perv. Ok, am I weird, ¿verdad? Ah, sí. Ah, joder. Sí, usted sí. ¿Por? Mejor no me diga mal. Sí, mejor no. Mejor no me diga mal porque me voy a sentir mal. Es que puede haber un silencio aquí en completo en la cabina y luego nomás escuchó y le va a poner tanto de jitomates a su, a su, no sé, a su salsa y que sabe cuánto. Puede estar, podemos estar en un rollo y usted anda en otro. Sí, pues vale, pero es que yo tengo que hacer de comer en la casa y estoy aprendiendo. Oh, pues también agarren la onda. Bueno, como quiera que sea, este, ¿me iban a platicar algo o qué? Ya de la rara, ¿o qué? Ok, no hablas de la rareza. A mí me gustaría hablar de la rareza. Ok, pues hablemos de la rareza. O sea, ¿tú, Gisela, es rara para ti, chino? No. Sin perversiones. No, no, no. ¿No, verdad? No. A mí sí se me hace un poco piratón. ¿What the heck? A mí sí se me hace un poco piratón. ¿Por qué? Porque te maquillas, ¿vale? Para irte a dormir. Claro que no, tengo que hacerte el después de que usted se va de aquí. ¿Oh, sí? Pues sí. Ok, pues eso que te valga. Pero eso que te salve. Eh, pero sí yo digo, esta se maquilla y ¿para qué? ¿Se van a hacer sus naps? Ayer yo me se me ocurrió dormirme de día y no, vale, yo no sirvo para dormirme de día. ¿Por qué? Me desperté bien triste. Pero pongan alarma. Yo cuando me duermo... Un tristesotio, bien tristesotio. ¿Se siente más cansado si se duerme? No, nomás me siento bien triste yo. Le pega la realidad. ¿Ves? Ahí ya estoy hablando de algo raro en mí. Ya. Que me da tristeza, si me duermo de día me da tristeza a mí. Yo creo que a mí no me considero rara. Sí. Me da intenso. Bueno, como quiera que sea. Rara la de Anel. Esa sí. Ah, esa sí está piratona. Esa sí está piratona. Machín. Esa sí está piratona. Pero aún así la amo a mi amiga. No, está sentada aquí de repente. Ay, ¿quién es un abato que está así grande, alto y que aquí está conmigo y que quiere hablar con ustedes? Está pirata. Se saca de onda. Dice Don Cheto que es su primo. No, lo peor es que sí es muy exacta y precisa mi amiga. Eso es lo que da más miedo. Eso es lo que da más miedo. Vamos a prevenir un ya panotiche, señores, en un ratito más. Este, donde vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en el mundo. Fíjate que allá por allá por Michoacán se puso medio feo porque allá en Marabatío, Michoacán, pues ya grupos criminales estaban atando a los precandidatos. No manche. Sí, sí, todo muy fuerte allí. Y ya está la fiscalía ya de Michoacán está diciendo que lo que pasó allí es una cosa muy preocupante y de eso les platicaré. Yo ya en Notiche, en un ratito más, siguen los incendios forestales en Texas también, señores. Y sigue la vive acá. Oiga, ¿qué rollo que amaneció lluvioso acá? Según hoy no iba a llover, pero yo creo que el rap se quita. Y lavaron su carro. No, muy jodos, unas por otras. El otro vez está dentro, lo lavaste y llovió. Don Chato, al aire. Prepárense para recibir la mejor información Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado Bueno, realmente es muy igualado Esto es Notichet ¡Familia! Bienvenidos a Notichet en este 29 de febrero Me acompañan mis compañeros, colegas y amigos No sabemos si está trompudo, querido beso o nomás Él es así de enojón, el chino Quiero beso Así es de enojón Vente pues Enojón No, 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 fue enojón ¿No estás enojado? Pues dile a tu cara ¿Eh? Dile a tu cara, Tásira Sí ¿Estás como que estás enojado? ¿Estás enojado con la vida o qué, güey? ¿Cuántos millones te faltan para ser feliz? Ay, pues con uno largo Con uno largo Con uno Está bien También me acompaña Él no está trompudo, pero beso siempre, Keri Zahí García Sol Correcto, señora, la verdad sí La verdad sí Con esa chamara de Don Eustévio A mí béseme, béseme, béseme Yo traigo la chamara y tú traes la barba Allá estamos, mira La estrella La estrella de todos los bailes Para bailar es la mejor Y no es la banda más gay Ella sí está trompuda Y no quiere besos porque ya tiene muchos que le den Y es el bravo Presente, señor Y la que le anda porque le den besos Hombre y mujer o quimera La chica Ferrari Correcto Que caiga Anda estrenando labios Te veo con la jeta muy hinchada ¿No? Bueno, está bien pues Yo nomás digo Se lo retocó como en diciembre Noviembre Sí Oh, mira tú Ay, alguna razón Pero ya la segunda vez no se le bajaron Porque la primera vez Sí los traía así primero como boconcita Y luego se le desinflaron Te veo bien Se te ve bien, Fer Yeah, thank you You're actually looking You know Yeah In your face Ya mostraste la cara Ahora va a pintarse por el hombro Será el amor Será el amor El amor que Ahí el amor El amor está en el aire Aire, aire Bienvenidos a Notiche Yo, pues yo soy de cheta Como que era yo Sigo así Sigo aquí queriéndote Y extrañando tus besos Mi dulce piel ¿Cómo dice la canción? ¿Cuál? Y sigo aquí Esperándote Y que tu dulce boca ruede por mi piel Gracias, Paulino Bienvenidos a Notiche, señores Soy Notiche Está caliente y marabateó Michoacán Mataron a dos de los precandidatos Ya el mismo presidente Y dijo No, pues sí No, pues sí La fiscalía michoacana Está En alerta, señores También Texas ejecuta por inyección letal A hispano Que dijo Que todavía era inocente Les tengo todos los detalles Además ¿Ese es el rollo? Ah, va, va Ay, no Ya, pues ya fue Vale, como quiera que sea También Ya me tocaba a mí, ¿verdad? Ajá Siguen los incendios por allá Los incendios forestales en Texas Qué imágenes tan desgarradoras Ayer mostraban las redes sociales La televisión También Presidente de Rusia Dice que si se meten con él Les va a mandar una bomba nuclear Le tengo los detalles También Los deportes con Agapito Padilla Y en los espectáculos No da la anuncia Gira internacional Mientras algunos aseguran Que Kazú está otra vez embarazada Hola Se acuerdan del baile del perrito Demandan por autoría Al compositor 35 años Después de su estreno Querían inclusión Representante de Miss Alemania Tiene 40 años Y es de origen En iraní Le tengo los detalles Comenzamos Esto 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 es Notiche ¿Va a concursar? Va a concursar Para Miss Universo Y la representante De Miss Alemania no Pero tiene casi 40 años Y es de origen iraní ¿O la alemana? Sí Ok, ok, ok Porque supuestamente abrieron La edad El peso Y muchas cosas En Miss Universo El estatus marital El estatus marital Ya pueden estar casadas Y con hijos Ah, señor Mira, te digo algo Es que lo que voy a decir Va a ser bien machista Pero yo prefiero ver A una señora buenera Buenona Que a una joven allí Hay como carrizo ¿Un carrizo? Un carrizo ¿Cómo es un carrizo? Copote Un carrizo ¿No saben qué es un carrizo? Explíqueme Porque no sé Si les estoy preguntando Es mi casara, ¿no? Quisiera tener aquí una carrizal Para cortar un Variarlos en las nalgas Son mis padres Quisiera tener un carrizo Un carrizo Un laca bambuish Como caña Un carrizo Como un chicote, pues ¿Un qué? ¿Un chicote? No, es un palo No, no Caña ¿Caña? ¿Has visto las cañas? ¿Nunca has comido caña? No ¿Ya han dado caña? Decir Un carrizo Un bambú Ok Hazte cuenta de la caña Pero hueca por dentro Lo que comen los pandas Esteca, esteca, esteca Esteca, yes Bueno, pues ¿Y por qué no es un palo? Porque no, un palo Es un palo Y un carrizo Un carrizo Eso es una cosa Una cosa Otra es otra cosa Tu bofona Bueno, como quiera que sea Señores, empezamos con la noticia Posayán Marabatío, Michoacán Anda de a peso el kilo Vale Precandidatos de Marabatío Estorbaban a grupos criminales Así dijo la Fiscalía Michoacana Por eso Los mataron Según Andrés Manuel López Obrador Ya consideró que es muy preocupante La violencia contra políticos En una campaña Este Y hablándolo por lo claro Ya el gobernador de Michoacán Ayer confirmó Confirmó por él Y por la Fiscalía del Estado Que sí Que los precandidatos A la Alcaldía de Marabatío Fueron asesinados Por asuntos relacionados Con sus aspiraciones políticas Los cuales aparentemente Eran de interés De los grupos criminales Esto lo dijo El titular de la Fiscalía Adrián López Solís A quien se le Se le Se le Le cuestionaron estas cosas Vea y dijo Todo parece indicar que sí Que se trató De la intromisión De los intereses De ciertos grupos criminales Para quitarse de en medio A los posibles candidatos Por si usted no sabía Pues había un precandidato Y que lo matan Y luego había otro Y que lo matan también ¿Quién sabía que era Aventar ahí un cargo público Como quiera que sea? Nadie Nadie Entonces así Así está la cosa Vale ¿Y AMLO bebé no ha dicho nada? Sí Dijo que Dijo que Pues Dijo en su mañanera Que son focos rojos De cara a la elección Y pues Pero la realidad es Lo que es lo que pasó En Marabatío Donde en cuestión de horas Oiga Oiga usted En cuestión de horas Mataron a los dos Precandidatos That's crazy dude A dos aspirantes A la A la A la alcaldía Sí A Miguel Ángel Rey Zavala de Morena Y Armando Pérez Luna del Pan ¿Saben en cuántas horas Los mataron a los dos amigos? ¿En cuántas? En solo En un lapso De menos de tres horas Dos horas y feriecilla No man Yo solamente quiero comentarle algo Al presidente Adelante La situación no está mal Por las elecciones La situación está mal En el país de inseguridad Punto En general Está feo pues Por eso digo que puedo estar Por eso está saliendo Notiché esta noticia Porque no es cualquier cosa Vamos contigo Que quería ser bravo Gracias compañero Pues bueno Nos lanzamos ahora hasta Texas Ya que el hispano Iván Cantú Fue ejecutado el día de ayer En el transcurso de la tarde Por inyección letal En Huntsville, Texas Luego de que fracasaran Todos los intentos De su defensa Para frenar este proceso Y permitirle demostrar Su inocencia Con nueva evidencia Que no fue presentada Por cierto En su juicio inicial Después de más de dos Décadas de múltiples tribunales Estatales y federales Revisando exhaustivamente Su condena Iván Cantú Finalmente se encontró Con la justicia Esa noche Eso fue lo que dijo El fiscal de distrito Greg Willis Este caso Don Chito Pues generó mucho Que decir Y también un debate Pues largo Sobre la justicia Y la pena de muerte En Estados Unidos Luego de que Cantú Fue condenado Por el asesinato De su primo Y de la novia De su primo Esto sucedió En Dallas En el año 2000 Ahora en este juicio Su defensa No presentó testigos No cuestionó El estado Y no le permitió Subir al estrado Para contar su lado De la historia Pero lo que estaban Debatiendo En cuestión De este caso Viejón Es de que Hubieron testigos Falsos En algún momento Donde dijeron Una cosa Y al final salió De que no era cierto Y también hubieron Cosas de pruebas Que ellos habían encontrado Donde según Pues comprobaba Que él No había sido La persona Pero de las cosas O de los datos Que habían Recogido Ese día De la muerte De ellos Según él Tenía un reloj Que pertenecía A la persona Y también Él según Le había mostrado Los cuerpos A la que era Su novia De ese entonces Entonces Si estuvo Este caso Muy fuerte Señor Porque hasta El último momento Él dijo Que él era inocente Cuando se le ejecutó Fija a ti Ya Entonces ya Los ejecutaron Ya señor Ay 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 La neta Mi respeto Está cañón eso Porque en dado caso De que O sea No hubiera sido Él Si está muy Muy fuerte Y que sabemos Que existen casos Donde se les ejecutó Y eran inocentes Entonces Pero lo que voy siendo Juez Tener esa Vivir con eso Ah no 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 es cualquier cosa No No La neta No Y no No Dieron más detalles Como así Detalles Como sus últimas palabras La última Dijo que él era inocente Era inocente Pero Pero ya se había salvado Dos veces Viejón De que lo ejecutaran Una fue en el 2012 Y otra el año pasado Entonces Él se estaba tratando Como de Mostrar nueva evidencia Pero en la última Pues no No se les permitió No se armó ¿Qué pediría De su última comida? A ver Que si les dan Lo que quieran La última comida Bueno esa información No la tengo Vijo Pero ¿Qué pedirías ahí Si te Tu última comida Antes que te Te dieran gas? Bueno ¿Cómo? Bueno También ya ¿Eh? De que Te fueras a morir No entiendo Yo tampoco entendí No sé Yo mole Un arroz Sí Además mole Michoacano No quiero del dulce Quiero del picocito La hacemos Michoacana Sí ¿Usted qué pediría? Sí Yo quiero Sería una gran pregunta Esa era Mole con sopa de arroz Sí No es sopa Es guarnición No es sopa de arroz El arroz es guarnición No es sopa Porque está gruyendo Oiga Sí Yo sé que en mi rancho En mi tierra Allá en Michoacán Le decimos al arroz Y a la pasta Sopa Pero son guarniciones No es sopa A ti te gusta mucho La guarnición Este ¿Tú qué pedirías Giselle? Yo pediría Una carne en su jugo Está perrona Tú, Chinel Una torta de tamal Ah, güey, güey Con un tamadito Vete adentro No, ¿sabes qué? No te voy a criticar Con un tamadito Vete adentro Y un chapurrado A ver, no te voy a criticar Va a salir con una mensada Este Pues la verdad sí Pediría un tlacoyo Una quesadilla de sesos Y una torta Una quesadilla de sesos Sin queso ¿Por qué no? Ah, sin queso Ah, pues sí, obvio Es que No hagas cara, Miguel En México En Ciudad de México Las quesadillas no llevan queso No, una quesadilla de sesos Es un taco Pues para nosotros O de huitlacoche Pero Quesadilla sin queso En Ciudad de México Vaya, ¿y tú? Este, ¿y qué? ¿Entonces eso? Sí, una quesadilla de huitlacoche Joder, yo no sé qué pediría Una torta de tamal Y un tlacoyo Ah, chula La quesadilla es queso Es queso y con qué No, no, nada más así Esto es taco de sesos No, no es taco ¿Qué es un taco, güey? Ah, quesadilla ¿Quién se va a morir? Pues déjenme Sí, pues, pero si yo te voy a preparar tu comida Te voy a echar queso en el taco No tienes por qué Si me estás pidiendo una quesadilla Yo te voy a echar queso Exacto No, señor Claro Porque además Tú eres el que te vas a morir Pero el que te voy a cocinar Soy yo, estúpida Entonces ¿Qué? Te le van a echar queso Por eso digo Un taco de sesos No, es que no es taco Es quesadilla grande Tortilla hecha así a mano Yo no entiendo En todos los estados En lo que resta De la República Mexicana Es una quesadilla Y todos sabemos Que le ponemos queso ¿Por qué no hacen tu rancho? Los que están mal somos nosotros Sí Ellos no Está bien, está bien, está bien ¿Y usted qué va a pedir o qué? Yo soy un hombre de Muy común Yo quiero una torta Pero grande Él era grande Ajá Crema ¿Como del chavo? No, telerón De las teleronas Telerón grande No quiero una tortita así Una torta grande Crema Panela asada Se le hizo agua la boca Crema, panela asada ¿Qué más? Chorizo Chorizo ¿Qué más? Chorizo Mucho aguacate ¿El chorizo cómo se lo pone? Bien cocinado, ¿no? Bien cocinado Pues desmoronado Desmoronado Dos rodajas grandes De jitomate grande Dos de cebolla Sí Unos tres chiles jalapeños Sí pica así En ralentiditas Ajá Sal Y cierrenla Y a la plancha ¿Sin jamón? No, nomás Chorizo y panela Nada más Aguacate, ¿no? Ah, mucho Ya le puse Ah, ok Pero mayonesa ¿No dijo que nos iba a hacer unas? No, ya Vamos con tu noticia Sí, no ¿Voy yo? ¿Quién va? Usted va Usted va ¿O qué voy yo? Señores, siguen los Mamá, me veo hambre Siguen los incendios Señores, por allá El Smokehouse Creek Que más que un incendio Parece un restaurante Barbecue Ya lleva un muerto Y ya se dice Que es el segundo más grande En la historia de Texas Ya calcinado Más de trescientas Cuarenta mil hectáreas Así de gacho Está ahorita Ayer se dijo Que era el más grande De la historia de Texas Pero ya la raza dijo Que no Que era el segundo más grande Como quiera que sea Sigue arrasando Como talía Que ya supera el tamaño Por ejemplo De Rhode Island Del estado de Rhode Island Ya lo que ha quemado Ya es más grande Que Rhode Island Ha destruido decenas De casas Al noreste del estado Y ha matado A miles de cabezas De ganado Ay, ay, ay Al menos una persona Murió a consecuencia De uno de los De uno de los incendios Porque si bien Es un incendio grande Está compactado Como en cinco incendios ¿Verdad? Que el mayor Es el Smokehouse Creek Del que le hablo Y así está la cosa Este señor Murió en su casa Debido a este Al incendio No, no dieron No dijeron Si con el humo Se desmayó ¿Quién sabe? El chiste Que ya cobró Una vida Este incendio Que sigue Aceleradísimo Señores Por allá En Texas El Smokehouse Creek Pero dicen Que el más grande Ha sido el de East Amarillo Complex Del año 2006 Que calcinó 367 mil hectáreas Pero ahí le va El incendio De el Smokehouse Creek Que todavía está Arremangando Lleva 345 mil No manches O sea que Todo apunta Que si no la pagan Va a ser El más grande En la historia De Texas Adelante Chinel Conde Así es señor Al regresar Vamos a hablar De Putin Que dice Que si se meten Con él Va a aventar Una bomba nuclear Ay ese señor Tan Pues no te creas Si Tajor Si tiene No pues De que tiene Tiene Pero por qué Dierio quiere amenazar Está igual que La Gisela Está armadrazos Correcto Dígame la Putin De la radio Ya te hicimos Ya te hicimos Ya te hicimos Que ahorita regresamos Con la noticia Bendigo viejillo Estamos al aire Con Don Cheto Noticia Estamos de regreso En Noticia Y les cuento Sobre el presidente Rusia Vladimir Putin Que advirtió Al occidente Sobre el riesgo De una guerra nuclear Si envían sus tropas A luchar Por Ucrania Así es señores En un discurso anual El día de ayer Vladimir Putin dijo Y afirmó Que Rusia Tiene la intención De atacar Europa Ahorita dice Hacerlo Nada más Porque quiero Es una tontería Pero advirtió Que los países Si se meten A ayudar A Ucrania Podría lograr O podría usar Sus armas nucleares Putin hizo referencia A una idea Que tuvo el presidente De Francia Emmanuel Macron Quien dijo El lunes pasado Que no se puede Descartar la posibilidad De enviar tropas Occidentales A Ucrania Obviamente Para la guerra En contra de Rusia Y es donde dijo Ahorita no tenemos La intención De atacar a nadie Pero no se metan Y quieran ayudar A Ucrania Porque entonces Si va a haber bronca Tenemos todo No fíjese Que yo no sabía Dice tenemos Las instalaciones En Moscú Tenemos plantas nucleares Y podría Y tenemos la La tecnología Para poder Derribar aviones Y atacar ciudades Así que no se metan Con nosotros Eso fue lo que dijo Vladimir Putin En otra de las cosas Igual dijo Que Rusia Es un país Que está Mejor Que nunca Debido o más bien A lo que respecta A los otros países Que están en el llamado G7 A lo único que se advirtió Que Rusia ahorita Está sufriendo En un pico De su demografía Ya que en los En los cambios sociales Los jóvenes ahora Se enfocan en sus carreras Retrasan tener hijos Y como muchos países Lo que está ahorita El problema en Rusia Es lidiar con la tasa De natalidad Ya que no hay muchos jóvenes No hay muchos jóvenes Ya en Rusia A lo mejor Tiene que ver allí También con la Como para que tengo hijos Para que Si como está la cosa En Rusia No ya Tiputín anda en las últimas Vale Yo creo que si va Anda en las últimas Pero lo bueno Y lo malo Es lo mismo Ya anda en las últimas Está bien Lo malo Ya anda en las últimas Porque no sabes tú Cómo va a reaccionar Una persona Que ya anda en las últimas Eso si A lo mejor va a decir Ahora si ya Que truene Una vez que truene el mono Gracias Chinel Conde Por nada señor Vamos a regresar Con los deportes Con Tito Padilla Que bonito Regresamos Con Tito Padilla Don Cheto No le gusta que le digan Agapito Iba a ser futbolista Pero se fregó la rodilla Pasó por el tráiler Pero lo suyo Lo suyo Es ser jefe de escritorio Y dar aquí los deportes Con ustedes Tito Padilla En Don Cheto Al aire Fanático de los deportes Y de Ricardo Arjona Tito Padilla Buenas noches Donde quiera que se encuentren A mucho orgullo A mucho orgullo Sí Don Cheto Fanático Oiga después de los ¿Cómo te gusta Arjona? El día de ayer Sí Donde Canadá Diga ¿Cómo? Dígame Que si te gusta Arjona Sí Mucho Mucho Sí Mucho ¿Cuál es tu canción Favorita de Arjona? Jálate 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 Tito Mujeres 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 Y el chino Ok Y ahora si ya volvamos A los deportes Hablando de mujeres Hablando de mujeres El día de ayer Contra Canadá le ganó Tres goles por cero A Costa Rica Y Paraguay Tres goles por dos Al Salvador En la Copa Oro ¿Cómo quedaron? Ya tenemos los clasificados Y cómo quedaron los cruces Don Chetá Ahí le va Ahí le va por favor Para esta Copa Oro Canadá Se medirá A Costa Rica En los cuartos de final Estados Unidos A Colombia Duelo Sudamericano Brasil Argentina Se medirán Y México Contra Paraguay Las llaves son El que gane De Brasil Argentina Y México Paraguay Se enfrentarían En las semifinales El que gane De Estados Unidos Y Colombia Canadá Y Costa Rica Se enfrentarían En el semifinales Todo pinta Como que quieren Que sea la final México Contra Están otra vez Si es que se da ¿Qué le parece? Qué curioso lo que pasó De que Puerto Rico Quedó fuera De la forma Que quedó ¿Verdad? Si Don Chetá Nadie Nadie Entendía Vamos a poner Al igual que Es un ejemplo Medio tonto A lo mejor Pero al igual que En la final Del Super Bowl Cuando 49 Pensaba que le tocaba De volver Pues ahora no También al igual que Puerto Rico En esto De las mujeres ¿Qué le parece? Si hombre Quedaron igual que Costa Rica En puntos Tarjetas Golis Y se fueron a un sorteo Y ganó Costa Rica Ganó Costa Rica Entonces hay que dar Fuera Por un sorteo En algunos momentos Ha ido hasta un volado Ya nomás Ha hecho un volado Porque como usted lo dice En goleo En tarjeta O sea Todo Y en algunos momentos Ha ido hasta un volado En algunos eventos Futbolísticos Así que para decidir Quién es el que pasa Así que ahí está El tipo rancho Ahí están los cruces Don Cheto también Se jugó Parte de El fútbol mexicano El día de ayer Tigres Gana unos por cero A Juárez Y Tijuana y Monterrey Empatan a cero Así está Esto De el fútbol Vámonos Don Cheto Hasta Europa Porque hoy Hoy El Vasco Aguirre Conocerá A su rival Athletic Contra Athletic de Madrid Va ganando El Athletic Club Uno por cero El Athletic de Madrid Una No doce del mediodía Doce y media Vamos a poder decir El mediodía Tiempo de Los Ángeles A esa hora Es el partido El Vasco estará sentado Mirando Detalle Detalle Que es lo que pasa Y quien será Tu rival De la final De la Copa del Rey Que le parece Hombre Bien por el Vasco Aguirre De todo De quien la recibió La gente allí Pero que es de cierto Que le abrió la puerta Para el Club América Quien sabe ¿Cómo? A ver A ver A ver A ver Si no anda más Que yo A ver Deja No, no, no Nomás vi el encabezado De que Vasco Aguirre Le abre las puertas Al Club América Para regresar a México No sé Ah, alguien Ha de haber preguntado Hoy regresarías a México En la América ¿Cómo lo ves? Dijo No, a lo mejor A ver Chusita Pues juegan muy bien O algo así ¿No? Sí, no, pues Lo político Pues lo que así Para no quedar mal Pero no creo Si no sea la verdad El Vasco Aguirre Es por eso que lo puse En mis redes sociales Que para mí El mejor entrenador De todos los tiempos mexicanos Él es El que tuvo los Los suficientes Para poder irse A dirigir a España Empezar con Osasuna Empezar hasta de abajo Llegar a dirigir Al Atlético de Madrid Junto con el Bazook Ambris O sea Toda una trayectoria Que ningún mexicano O directivo O director técnico mexicano Ha logrado Y es por eso que lo pongo Como el mejor De todos los tiempos Oye ¿Cuál Juan Onde dirigió La última vez En el Pachuca? No Este Fue Monterrey Que lo corrieron Ah Ya me acordé Tienes razón Sí recuerda No te estuve platicando De eso Como era posible O sea Que le hacían la cama Al técnico Y después Cataplum Sacaron los pitugos Dijera cárgame Bueno ¿Y qué más Agapu? Oiga lo de Pogba Para dar Para atrás No sé si ya lo miró Cuatro años Le dieron De suspensión Por dar positivo Para testosterona Él se quiso defender Con la verdad Argumentos Con ciertos argumentos De Pogba Como que no sabía Que no estaba Este A Que desconocía De leche O sea Se quiso defender El francés Como pudo Pero le dijo La fiscalía De De No mi niño Este pasado Este Veinte de agosto Cuando fue Uno de los partidos Contra Udinese Saliste positivo Te pusimos en hall Hiciste una revisión En septiembre Lo volvimos a hacer Nos dieron Las pruebas en octubre Que si eras positivo De testosterona Son cuatro añitos O sea Treinta y un años Más cuatro Treinta y cinco Cuatro años De suspensión Para Pogba No me vale Pues ya va a volver Ya muy rujo Y fíjate Que gran centrocampista Fue Fue Pogba El campeón del mundo Y todas las cosas Eso le queda Pero llegó a ser El mejor Mediocampista del mundo Ese vato Tito Padilla La verdad Si don Un juego Pausado Yo lo miraba Como Unos Unos Tiendas muy largas Pero que tenía Ese don de poder Retener la bola De poder Hacer los cambios De ritmo De poner O sea Tenía mucha inteligencia Pero ahora si ya Ya como usted dice Vendrá de treinta y cinco Treinta y seis años Muchísimo Ya Si me agüita Eso de 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 Matito Gracias por estar con nosotros Hijo Tu red ¿Cuáles son? Tito Padilla Siete cuatro Tito Padilla Deportes En Facebook Instagram También Tito Bastante Información Deportiva Yo me voy Me borro Me sumo Me desaparece Quien digo Fue Deportes Tito Padilla Tito Padilla Regresamos con los espectáculos Y seguimos disfrutando de Don Cheto Si hablamos de gritos Si hablamos de gritos Exageraciones En este jueves En este jueves En este jueves de perdernos el asco Señor buenos días Pregunta El día de hoy va a haber jueves de misterio No ve a ti que no preparé naranja dulce Pero algo se me ocurrirá Bueno pues ahí vemos Jueve Tito Yo tengo uno que me mandaron Ay no no chino No 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 pero no para contar Creo que se me hizo chido ¿Qué juras haber visto pero no tienes pruebas? Ah ok Puede ser Puede ser Puede ser Vamos a ver si está Que juras haber visto pero no tengo pruebas toda tu vida Toda tu vida No hay pruebas No hay pruebas El chino va a decir Su diploma de la UNAM No porque no me gradué Nomás fui dos semestres Ok Su papá Dice que lo vio pero no tiene pruebas Eres malo como la carne de puerco Bueno yo Yo ¿Por qué todo él? Todo él Yo ayudando al programa y proponiendo Y ustedes Sus éxitos en la radio Él dice que los tuvo pero nadie los vio Nadie me conoce Que estuvo en otra radio O sea Ok pues ya Que a su tan embarazada Eso no Señor Arruinando la nota don Cheto ¿Le urge o qué? Sí me urge Ah bueno El primer cantante de regional Que anuncia una gira internacional Es el señor Cristian Nodal Zurich Londres París Madrid Gran Canaria Barcelona Marbella Y Milán Serán parte de la gira de Cristian Nodal Por Europa Donde ya anunció las fechas Ya anunció la venta Se va a presentar en el Wissing En Madrid Que está Está enorme señor Le acaban casi 20 mil personas ¿No crees que es un lugar chiquitito? Aparte ya estuvo allí Aparte se va a presentar en París Varios lugares muy perro Sí Londres París Madrid Gran Canaria Barcelona Barcelona Marbella Marbella Y Milán Esa es la gira A partir del 28 de junio Y al 19 de julio Ahorita está justamente en la semana de la moda En Francia Donde llegó En avión privado Por supuesto Con su hija Julieta Y de la mano de De Cazú Quienes muchos aseguraron Señor Que Cazú se le ve Una pancita A la mejor Nomás está en recuperación ¿Cuánto tiene que tuvo a la niña? Como Tres meses ¿no? No más ¿Cuatro? Pero ya pasó la cuarentena Sí ya no La niña ya tiene como seis meses Sí pero hay que Acabe de mencionar Que se le hizo Una buena pancita A la Cazú Ella está muy flaquita O sea no va a ser tan fácil También a ver No nos sorprenda ¿Cuántos de ustedes Allí en casa No le ganan Ni por once meses A su hermano Que eso significa Que antes del mes De la cuarentena Sus papás ya le estaban poniendo Pancho al nuevo niño No yo así le pasó Así le hice con la abuela Yo luego Luego no me esperé Ni la cuarentena Ni bolas don Cuco Por eso uno ¿Por eso se lleva un poquito? Sí ¿Cuánto se lleva a tus morros? Pues uno nació Pues uno tiene 16 Y otro 15 O sea Sí se ganaron 11 meses 11 meses Pobre güera O sea después de parir Luego parir otro En caliente Es que yo quería Que estuvieran juntos Y fíjense que no me arrepiento Olas doctor Está bien Al principio sí Me dio cañón Porque el otro Respertaba Estaban pañales todavía Sí Pero está chido La neta es que se llevan bien Juegan juntos Ya a la larga edad La larga sí está chido Bueno Pues quién sabe Que está bien Si elegí otro morrí Pues si están contentos Si quieren tener los niños juntos Para ya mejor cerrar la fábrica Y ya tenemos nuestros dos niños Que queremos tener Y ya más bien cerramos la fábrica Para dedicarnos a vivir la vida a gusto Pues cuál es el problema Porque los dos No van a conocer la pobreza Los dos están súper jóvenes señor Imagínense que a los Imagínense que a los 30 años Ya van a tener niños Que están a punto de entrar a la adolescencia Ya no se van a preocupar Ya no se van a preocupar Por ninguna situación de los niños Ya es como que ya Ya les di el tiempo Ya crecieron Y ahora sí a vivir la vida Yo creo que está súper bien Está bien Están chavalos Ya le piensan diferente a uno Uno todavía estaba ahí Casu y Nodal Están teniendo hijos Mucho más tarde de la edad De lo que nos concibieron A la mayoría de los que estamos aquí Para que no andemos de criticones Para que no andemos de criticones O sea A la mayoría de nosotros Nos hicieron entre los 10 y algo O a los 20 early 20 early Entonces bueno Ya Está bien Cada quien Oiga Por otro lado Después de 35 años Se acuerda de la canción El baile del perrito El baile del perrito El baile Pues allá en República Dominicana señor Entró una demanda Justamente por Por un arreglista y productor Que asegura La autoría de la canción Del baile del perrito No es de Wilfrido Vargas Si no es de él Se llama Juan Valdés Ivet Quien dijo La canción es mía Y a pesar de que en 1989 Fue que la canción Se registró Ante la asociación de compositores Dijo que optó Por esperar Para irse a juicio Hasta ese entonces Después de las promesas incumplidas Por Wilfrido Vargas Quien se la estaba cantando De ya te voy a poner Ya te voy a poner Ya lo voy a arreglar Aguántate Pues esperó 35 años Fue muy paciente Según él Habrá que comprobar Esas conversaciones Y habrá que comprobar Que realmente hubo algo ahí Ah yo no creo No se ha pasado Se ha pasado Ahora tampoco es así Como que la gran Este Obra de Una canción Muy bonita Muy bailable Que no faltan las fiestas El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile apretado Que lo baile como Sigue el un Que no lo hace El baile del perro Está bien O sea Tampoco es así Como que la obra maestra Y todas las mamás En las quinceañeras Se ponen a bailar esa canción Ay la canción Quédese señora Señor Lo que pasa es que El estilo de composición El día de hoy Donde van y se hacen Sus Sus este Sus retiros Para componer Se van Dieciocho personas Y uno le pone No 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 Quítale chale Y ponle Y ya con eso Ya es compositor De la canción Entonces ¿Cuántos compositores Alguien Algún amante Novio Pariente No les dio la sugerencia De cambiar algo En una canción Y ellos lo cambiaron Y no lo pusieron Como compositor De la canción ¿Cuántos? No muchos Fíjate que Así está la cosa Ahora también Gente se adjudica Hay unos Hay algunos artistas Que trabajan De la siguiente manera No es crítica Aunque parezca Y si fuera Pues que tiene Hay artistas que dicen Supongamos que tú Eres un compositor Chino Entonces tú compones Una canción Que se llama Este Te amo mi vida ¿Verdad? Entonces yo soy Un artista de renombre Entonces tú me la das A mí Y yo digo Pues mira Si está buena Tu canción Chino Pero este Lo que pasa aquí Donde dice Es que yo te quiero mucho Pues no me gusta ¿Qué tal si mejor le pongo Es que yo te quiero Bien harto? Sí Y el chino dice Pues Simón No más que ahí Pues ya Pues ahí te encargo El creditito De coautoría Entonces tú Como compositor Te ves en una disyuntiva Disyuntiva Quiero que me la grabe Este artista A cambio de una Un crédito A cambio del crédito Y obviamente De compartir regalías O le digo No sabes que Es que yo La neta coautoría No hago La neta La canción está bien Lo que tú estás aportando Es absolutamente Innecesario Innecesario A la canción No le cambia Nada Y entonces Como autor Si eres Si eres autor nuevo Si te andas doblando Y decir Pues sí Está bien No pues sí se lo han aplicado For sure A muchos Se le aplican A muchos A muchos Ahora ya cuando eres Ya Espinosa Paz Eden Muñoz Eden Muñoz Es cuando perras Ahí dice No me le cambies Por ejemplo Joan Sebastián Odiaba que le cambiaras Una letra A sus canciones Así no va Y decía Cuando la cantabas Como no era Sí lo decía Se enojaba No pues claro O sea querían cambios En los estándares Y cánones de belleza A partir de que hubo Supuesta apertura Y que ya Había inclusión En el certamen De Miss Universo Pues Alemania Abrió su concurso Para Miss Alemania Donde se registraron Casi 16 mil personas 16 mil jóvenes O mujeres Que querían participar La cuestión es que Ayer se acaba de decidir Quién es la ganadora Y es una mujer Que está a punto De cumplir los 40 años Que se llama Apame Snower Y que además Es de origen iraní Y que para nada Representa los cánones De la belleza Es una mujer Normal Común y corriente Que por alguna situación Alemania decidió Que ella va a ser Su representante En Miss Universo Pues ahí están Los alemanes Ya poniéndola Poniéndola Ahí está el video Si usted lo quiere ver Mire La acaban de coronar El día de ayer Ahí está Mírela Pues una añora Una añora Si es una añora Pues vale A ver ¿Está buenera o no? A ver Porque es un concurso De belleza Debemos recordar Que al final Es un concurso De belleza Si no estás bella ¿Para qué vas? La verdad Lo que es Lo que es Mira Chinel Si tu comentario Puede ser muy Si es un concurso De natación Pero la verdad Aunque ahí diga que no Es concurso de Belleza Si vas a un concurso De natación Tienes que saber nadar Nadar Y el que llegue Más lejos Gana Ay yo no sé Cómo la morra Se lanzó para eso Bueno pero Pues ya lo Estuvo de acuerdo De que de ella Si van a hablar Y va a estar Buen promo Para ella Le diré Pero si está cañón Que vayas a competir A mí no me parece Una mujer para nada fea Solamente no es La típica mujer Que estamos acostumbrados A ver Y además Si en las cinco finalistas Había modelos Acorpadas Veinteañeras De De cuerpo Esquelético Como Palo Como decía usted Como el Como decía el Carrizal Como Carrizal Y ella que es una mujer Más bien Normal Pues bueno Ella fue la que ganó Cada quien Vamos a ver cómo le va Alemania en mis universos Ya les contaremos Si soy Zahid Gracias Zahid Eres único Nunca cambia Sigue así Dios te ama Lo amo Sigue cambie Don Cheto Don Cheto Tenemos un anuncio Parroquial Y un anuncio Muy importante Y yo nos vamos a casar Ay pobre perra Cuando Cuando Perra Y dice Y dice Primero se casa conmigo Que contigo Exacto Hasta primero conmigo Exacto Es más Hasta con la Ferrari Y la de Anel Oigan este No Fíjense que Estamos muy contentos Porque Nuestros amigos De Disney Cruise Lines Se van a mochar Escuchaban Necesidad o Necesidad Y se van a mochar Con un viaje Señores Por el Caribe Un viaje Por el Caribe En un crucero De Disney Cruise Lines Cuántos días Siete noches Siete noches Para cuatro personas Señor El requisito es Tiene que tener papeles Para salir de Estados Unidos Porque es en el Caribe En el Caribe Es entre Estados Unidos Y México Entonces va a ir A un crucero Por siete noches En el Caribe Para cuatro personas Otra cosa Es que Se lo puede ganar Cualquier persona Que nos escuche En cualquier parte del mundo ¿En México también? Incluso en México La cuestión es que El requisito es que Ellos tienen que aparecer En el aeropuerto De Los Ángeles Porque el regalo Es a partir de Volando de Los Ángeles A Miami Y desde ahí Incluye El paquete Volar de Los Ángeles A Miami Llegas a Miami Y te embarcas De Florida De Florida Así es Pero el aeropuerto De Miami Es a donde llegas Y ya de ahí Te vas a uno De los embarcaderos De la Florida Donde sale justamente El crucero El crucero de Disney O sea que el que gane Si vive en León Tiene que venir a Los Ángeles Exactamente Si vives en Nueva York O vives en Chicago O vives donde Llegar a Los Ángeles Lo tienen que costear ustedes Y ya a partir de ahí Es el vuelo de Los Ángeles Redondo A Miami A Miami de vuelta Más todo el crucero Para cuatro personas Es lo que se van a ganar En necesidad o necesidad Oye ¿Qué tienen que hacer? Pues yo creo que Lo que tienen que hacer Es lo siguiente ¿Por qué usted cree Merecer este crucero Por el Caribe De Disney Cruise Lines Y entonces Se van a escoger Usted mándeme a mí Uno Se ha salido a otros Yo voy a escoger uno Que lo voy a poner A concursar ahí Contra el de Zahí El de Giselle Y el del Chino Así es Van a ser cuatro casos Pero usted tiene cinco opciones Para registrar su situación Se la puede mandar A Don Cheto A Don Cheto al aire A Giselle A Bravo Giselle Al Chino El Chino al aire O si soy Zahid para mí O se puede meter En aquí suena.com Y donde dice registrarse Justamente para el crucero Ahí también lo puede meter Nosotros vamos a seleccionar O preseleccionar Cada uno un caso Y los cuatro casos Que seleccionemos Los vamos a poner Al escrutinio del público Para que ustedes decidan Quién va a ser el ganador De ese crucero El próximo miércoles En ese dado necesidad Ahora Vamos aquí a puntitos Ahí que debes saber Primero Tienen que tener papiros Sí Tienen que tener papelucos Obviamente Son para cuatro Cuatro personas Sí No para tres No para cinco Son cuatro Ayer me dice una morra Es que somos cinco Pues hija No vayas tú Que no vaya tu marido Pero nomás son cuatro Exactamente Aquí el concurso Son cuatro Exactamente No excepciones Ok Entonces Y además Disney Disney les va a dar Una fecha En específico Señor Entonces Si en esa fecha En específico El crucero Ya está sold out No van a poder agregar Otra habitación Por eso es mejor Que nada más Decidan ustedes A qué cuatro personas Van a registrar Debe de haber Por lo menos Un adulto Y todos los niños Les digo Porque yo me fui En crucero Con mi sobrino El hijo de mi hermano Que vive en Stockton Y ellos me tuvieron Que mandar una carta Poder Diciendo que yo Era el tutor Del niño Y que yo podía Tomar cualquier decisión Referente al niño Entonces pueden viajar Con algún parientito O algo Pero deben de llevar Una carta notariada Exactamente Que yo no tenga papel Y se da Y que yo quiera Que mis morros vayan A lo mejor Le digo yo A mi carnal A que si tiene Llévatelos Exactamente Llévatelos tú Y la hermana va a decir Ah que pedradón Güey Vámonos Correcto Ok Está bien Como yo no puedo ir Puedo llevar a la güera Con los dientoncitos Pues que vaya ella Que vaya ella Sí pero tú no puedes participar Yo la güera Y los dientoncitos No pueden participar ¿Por qué no? Porque son tus parientes No, no Yo no los conozco No son de él Lo más que no quería decir Sí Los conozco Yo puedo ir con la güera Y los dientoncitos Tú me dejarías Chino Con los dientoncitos A que yo te las cuide Sí Nomás recuerda De sus doscientos En el buró diarios Diarios Hoy nomás Pues se va a ir diario Nomás me gustaría Pues que le dijeras A la güera Que no se vaya a sobrepasar Conmigo Vaya Vaya Porque yo Yo la verdad No Quién se va a sobrepasar Conmigo Y quedando ahí Trastejando en la noche Y pues yo no puedo De todos modos Ni puede ir Usted no puede concursar Bueno está bien Como quiera que sea ¿Y no vamos a ir nosotros? No necesitan corresponsal O algo así allá Acompañen a los ganadores Nadie Nadie Ahí es donde odio Trabajar aquí Ustedes Son Ni que los peli Ahí Así está la cosa Vale Ya está Mande su mensaje El chino al aire Bravo Giselle Sí soy Zahid Y don Cheto al aire O si no Aquí suena.com En la página de internet Aquí suena.com Órale pues Ahí va a estar el link Para que se registre Gracias Así quedamos Pues chavalada Así quedamos Este anuncio parroquial Esto va a ser ¿Cuándo va a suceder Esto es ahí? En verano En verano Pero de una vez Para que vayan La próxima semana Seleccionamos el ganador Ah la próxima semana Sí el miércoles En estado de necesidad Correcto Igual para que se vean preparado Pidiendo las vacaciones Y todo el rollo Sí 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 ¿En serio? Sí Clara Me agarraste en curva No por eso El caso suyo El caso de Giselle El del chino Y el mío Nos lo está pidiendo El departamento de promociones Desde el martes Porque ellos tienen que hablar Con toda la gente Para ver Uno que tengan visas Para salir y entrar Dos que tengan la fecha Que decidió Disney Etcétera Para que ya El que concurse Todos tengan confirmado Que tengan cuatro personas Que pueden Etcétera Y ya más bien Que el público decida Los cuatro casos Ya van a estar Preseleccionados Por esa situación Ok Ok I totally get you ¿Eh? Que te entiendo perfectamente Totally get you Totally get you Gracias ahí Don Cheto Porque aquí todos fuimos Somos O conocemos Algún mojado Tenemos que estar al tanto De cualquier asunto De inmigración La abogada Leti Valencia En aguas Con la migra En Don Cheto al aire Señores La abogada de inmigración Ya está con nosotros La abogada Leticia Valencia De la Liga Defensora A quien mandamos Un abrazo grande Y agradecimiento A la Liga Defensora Por emprestarnos A la abogada Leticia Que nos va a sacar De muchas Pero muchas Pero muchas Muchas dudas Y a mí Me va a sacar De pobre De la pobreza De la perrez ¿Cómo estamos abogada? Hola Don Cheto Buenos días Estoy de maravilla Qué placer Poder platicar Con usted Y con Diesel Con Saiz Con el Chino Muchísimas gracias Gracias por recibirme ¿Cómo se encuentra El día de hoy? Muy bien Abogada Por cierto Quiero comentar Qué guapa está Mi paisana Lo tengo que decir Porque cada rato Que sube sus fotos Digo mira Qué guapa Mi paisana Y el pervertido Y el pervertido Soy yo Ande No No Saiz Se lo está diciendo De una manera Respetosa Y además Yo se lo estoy diciendo De forma respetuosa No como tú Como señor Yo también de forma Respetosa Como señor Así De esos Así De parabadillos Yo también le doy Sus respectivos Likes Muchas gracias Gracias Abogada Algo de qué hablar En cuestiones de migración Claro que sí El día de hoy Quiero platicar De algo muy importante Cuando te niegan El caso De la residencia O de la ciudadanía Qué es lo que deben de hacer Bueno Primeramente Hay que recordar Que cuando te niegan Un caso No es el fin del camino Hay muchas maneras De poder apelar La decisión Volver a presentar El caso O tal vez buscar Otra manera De conseguir Un beneficio migratorio Pero es muy importante Hablar con un abogado Inmediatamente Porque solamente Tienes 30 días Después de que te mandan La carta de la negación Para poder mandar Una solicitud Para reabrir el caso Que es una apelación Y es muy importante Tener un abogado Porque los abogados Lo que hacemos es Mandarles una solicitud Para apelar la decisión Y les estamos diciendo En migración Que ellos cometieron un error Les tenemos que dar Argumentos legales Para decirles Que ellos están mal Y aquí es muy importante Saber que los oficiales No son abogados De inmigración Y muchas veces Ellos se equivocan Cuando están aplicando La ley Entonces si usted Recibe una negación Pues no es el fin del camino Hable con un abogado Inmediatamente Porque solo tiene 30 días Para mandar Una apelación Ok Buen este Consejo Buen consejo Allí Como que era abogada Los números De teléfono Para que la gente Aún no viejón 818 5 6 3 10 55 También pueden enviar Sus preguntas A las redes sociales De Don Cheto al aire Ahora sí señor Ahora sí vale Así Vamos a las preguntas Estoy en Instagram Como Don Cheto al aire Y puede usted Jalarse con Su respectiva Pregunta para la abogada Don Cheto ¿En qué fecha de prioridad Para la residencia De hermanos de México Van? Mi carnala me pidió Dice que en el 2001 A ver si nos puede decir Ok La boletín de visas Está diciendo Que para las peticiones De hermanos Hermanas Que son de México Ahorita están Aceptando Las solicitudes De la residencia Que tienen La fecha de prioridad Abril 15 De 2001 O antes Así que todavía No ha pasado De abril 15 Si usted tiene Fecha de prioridad Abril 17 Todavía tiene que esperar Para poder mandar La solicitud De la residencia Ok Entonces todavía No se arma Todavía no se arma Tiene como 7, 8 meses Que está estancada En esta fecha De prioridad De abril 15 De 2001 Y como hay Tantas solicitudes Que se metieron En estas fechas Hace 23 años Pues está muy saturada La categoría Pero estamos esperando Que unos 3 meses Ya va a avanzar Ok Ahí está Vale Pues todavía Aguántate a los chicharrones Entonces Ya tienes 23 años Que no te aguantes Uno más O milla El chicharren Carrerao Como quiera que sea Ya va En carrerao Dice por acá Don Cheto Como esta pregunta De la abogada Cuanto tiempo dura La espera Para una visa Uy Llevo un año Esperando Si te falta mucho Porque ahorita Están La agencia De inmigración Público Que se están Tardando casi 65 meses Para darte Una decisión Que en práctica Son como unos 6 a 7 años O apenas Llevas un año Te faltan casi 6 años Para que te manden Una decisión Abogada Pregunta ¿Cuáles son los pasos Para hacer una carta De recomendación O una carta De testigo Para el proceso De bagua Yo se la digo Los pasos Primero Agarre Lápiz y papel Segundo paso Empresa y escribir Ay no Ay no manches señor A quien corresponde No pero tienes razón Es así de fácil Tienes que escribir Una carta Donde dices Yo Leticia Valencia Estoy escribiendo Esta carta Bajo juramento De perfilio Para respaldar Esta solicitud Esta persona Fue abusada Esta fecha Yo fui testigo Del abuso Y nomás ponen La firma Y una fecha Y eso es todo Pueden también Incluir su identificación No es necesario Tener la carta Notarizada Pero pues Si se vería Más formal Si la tiene notarizada Ok Ahí está Para la La pregunta De que ¿Cuáles son los pasos A tomar? Dices por acá Don Cheto Eh Pregunta para la abogada Queremos arreglarle A mi jefa ¿Cómo sería más rápido? Yo soy nacido aquí O por mi papá Que es residente Y ella entró sin visa Marcos Ah ok Ok Igual manera Va a tener que esperar Unos cuatro o cinco años Porque él siendo ciudadano Hijo de ella Puede pedirla Y con eso Va a ser mucho más rápido Porque la visa Va a estar disponible Inmediatamente Pero va a necesitar Pedir un perdón Se va a durar Y se va a durar Unos cuatro o cinco años Para que ella reciba Su residencia Abogada dice por acá No digas mi nombre Pero fui con una abogada Y me dijo que sí Podía aplicar Para la residencia Porque según ella Tenemos más de diez años aquí Y tenemos hijos nacidos Que son mayores de veinte años Nacidos aquí en Estados Unidos Dijo que ya podíamos Empezar el proceso Nos llegaron las huellas Con la forma I-797C Como dos meses Después de aplicar Pero ahí dice Que el tipo de caso Es el I-589 Y no me convence Ese caso Se me hace súper rápido Y me dijo Que en ciento cincuenta días Me llevaba un permiso De trabajo Como que Como Como sea que se me aplicó No sé qué situación haya No me han dado más información De repente ya me dejó De llegar nada Y no entiendo Si estoy bien o no Porque Lo que me llegó Se me hizo muy rápido Y no sé si me convence O no lo que está pasando Te chinates ahí Te sientes perras bolas Tú allí ¿Estás leyendo? ¿Por qué te chinar? Porque te pasa amigo Te pasa Ok La abogada me entendió Por eso es lo que pasó Desafortunadamente Parece que esta abogada Mandó una solicitud de asilo La I-589 Es una solicitud de asilo Cuando aplicas para el asilo Típicamente Si no tienes un buen caso Entonces te van a poner En procedimientos de deportación Creo que esta abogada Le está haciendo propósito Para que pueda presentar La cancelación De la deportación Porque le mencionó Que tiene ya 10 años En los Estados Unidos Y para la cancelación De la deportación Eso es un requisito Tener por lo menos 10 años De presencia física En el país Pero esto nunca es buena idea Porque si el juez Se da cuenta De que no tienes Un buen caso de asilo Y te niegan La cancelación De la deportación Entonces te van a dar Una orden de deportación Nunca es buena Buena idea Ponerte en procedimientos A propósito Abogada Esta es curiosa Dice por acá Don Cheto Mi primo Le dieron un permiso Para salir de viaje El permiso de viaje Para salir a México Pero tiene miedo de salir Porque dice ¿Qué tal si luego Ya no me dejan entrar? Su esposa lo está arreglando Su abogada Que tiene él Le dice Yo te recomiendo No salir Yo quiero preguntarle A la abogada Leticia A ver ¿Qué le recomienda a él? Si te dan permiso De salir Corre riesgo De que no te dejen entrar Cuando tienes un permiso De salir Es el advance call Y típicamente Es porque Tienes una razón urgente Si él cometió Algún delito O tiene algún castigo O tiene alguna deportación Entonces sí hay un riesgo Al salirte Porque los oficiales De la patrulla fronteriza Pueden ver que tal vez No eres inadmisible Y te pueden negar la entrada Pero si no tienes Si tu record está limpio No tienes castigos No tienes delitos Si ya te aprobaron Tu advance call Tienes una Un noventa y nueve por ciento De chance Que te van a dejar Pasar para atrás Ok 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 Como quiera que sea Eh Uf Ok Me sacó de onda ahí Como quiera que sea ¿Con por qué? No pues por eso Porque yo pensé Que si le habían dado el permiso Pues era porque eso ya No pero es que El advance parole Y eso La abogada me lo explicó A mí la semana pasada El advance parole Son para situaciones urgentes Y la situación urgente es Que algún Familiar esté enfermo Que tienes una situación De trabajo Que vas a ir a hacer Un curso O que vas por razones Humanitarias A un viaje Nada más ir para vacacionar O para un loquerón No es un recurso Emergente Ni urgente Entonces por esa situación Si te puede La patrulla al regreso Cuestionar de por qué fuiste Cuál fue la razón Y dame pruebas De que fuiste algo urgente Si te pueden preguntar Ok Está bien pues Yo nomás pues Diego A ver Si van a jalar ustedes O me jalo yo No quiere ir con llamadas Telefónicas Ah me gustaría Vámonos con Fernando La número 2 ¿Cómo estamos Mi Fernando? ¿Cómo estamos? Fernando ¿Qué pasó? Fernando ¿Cómo estás? Vale ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada Y ando? Sí mire Oh no Yo sé Yo sé Don Cheto No pues Lo que sea acá ¿Qué pasó? Sí mire Tengo una pregunta Este Ayer Tuve mi cita Con Ulfis Aquí en San Fernando Y No me aprobaron Dijeron que le iban a dar A dar con su dignidad Al caso Que tenían dudas En cuanto al examen médico Lo pidieron una vez Lo volvieron a pedir Y fui a otra oficina Y el otro doctor Nada más lo volvió A firmar Ya no hicieron Examen de sangre Nada Y Y fue debido a eso Al examen médico Ah Fuiste a la A la A la cita ¿De qué? Vale No te entendí La primera parte Del examen médico No Sí El examen médico Don Cheto Sí pues Pero para agarrar Para ser de ciudadano ¿O para qué? No Residente Oh residente Y entonces tu pregunta Para la abogada Es que ¿Por qué te dieron Patricio? ¿O cuál era la pregunta? Le dijeron que le iban a dar Continuidad Nada más al caso A ver abogada ¿Por qué? Pues le dijeron Pues que no aquí a mi amigo Si ya la tenía hecha Y yo me Bueno cuando vas a las entrevistas De la residencia Es muy rara la vez Que te den una aprobación Ese mismo día En todas las entrevistas Que he ido Que son muchísimas Cada semana voy Unas dos o tres veces Nomás me han aprobado Ese mismo día Así que es normal Que te digan Que van a continuar Tu caso Porque tienen que revisar Todo tu expediente Tus huellas Con todas las agencias Federales Para ver que sí calificas Para la residencia Si hay algo mal En tu examen médico No te van a simplemente Negar el caso Te van a mandar Una carta De intención De negación Donde te dan Otros 30 días Para mandar Otro examen médico Así que nomás Esté cuidado Al correo Porque lo más probable Es que te van a mandar Una carta Pidiendo más evidencia No solamente Te niegan el caso Siempre te dan Otra oportunidad Para poder respaldar Tu solicitud No pues Vamos Ahí vas encarrerado Como le dije Al otro amigo Yo siento que Ahí vas bien Vale ¿Ya colgó mi amigo ahí? No Ah, pásame ¿Cuánto tienes tú Este Sin papiros Vale ¿Cuánto tienes esperando Ahí a hacerte residente? Pues ya 23 No Vale 23 años ¿Este es Michoacamba Vale? ¿Qué? ¿De dónde eres? De Guanajuato Es de Guanajuato Ah, pues habla como Michoacano Vale Ok, vale Está bien Ya te está pegando Que no, ahora verás Ahora vas a ver Ya te ve Ya te miro yo allá Ya te miro yo en las fiestas Vas a ver Nomás ten paciencia Ten paciencia ¿Tenemos one more call? Claro que sí, señor Vámonos con Rosa En la número 3 Rosa ¿Cómo estamos, Rosa? Rosa ¿Cómo estás, Rosa? ¿Estás en vivo? ¿Estás al aire? ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenos días Muy bien Gracias, Dulceto ¿Y ustedes? Ando muy bien Está ahí muy madreado Fíjate No, la verdad Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Cualquier rato Se le enchueca la cara Así como anda Giselle se anda portando Muy mal, Rosa Ay, claro Que vieras tú Vieras tú ¿Cuál es tu pregunta Para la abogada, Rosa? Por favor Sí Abogada, buenos días Gracias por escucharme Mire, yo tengo Aquí en Estados Unidos Diez años Entré en el 2014 Perdón, en el 2015 Voy a cumplir diez años Bueno, la situación es De que estoy casado Con un ciudadano Yo entré con visa Pero he entrado Varias veces Solamente Como diez veces Y en dos ocasiones Solamente pedí permiso Fronterizo Las otras veces Vuelo a San Diego Y luego me vengo para acá Entonces Quiero saber Si tengo la posibilidad De arreglar Señora Usted entró con papeles ¿Cómo no va a arreglar, hombre? Díganle algo Díganle algo Hasta con... Buenos días Sí, claro Entraste con visa Entonces Pues ya cumpliste Con el requisito De la entrada legal Y tienes un esposo ciudadano Entonces Ya tienes un familiar inmediato Que te puede hacer la petición O sí calificas Para el ajuste de estatus Si en esas diez entradas Que tuviste Todas fueron de manera legal Si en una de esas quedadas Te estuviste más De los seis meses Del permiso Puede que hayas activado Un castigo Cuando te saliste Entonces Tienes que Tratar de hacer una lista De cada vez que Entraste a los estados Unidos Y cada vez que te saliste Para ver si en una de esas entradas O salidas Activaste un castigo Pero lo bueno Es que entraste Que cada vez que entrabas con visa Aunque hayas Activado un castigo El castigo sigue corriendo En los estados unidos Entonces vamos a decir Vamos a decir que tú te quedaste Unos seis meses más En una entrada En el 2014 Bueno No, ese castigo sigue corriendo Así que ese castigo se va a terminar Este año Y puedes aplicar Nomás pues para que vayan sabiendo Abogado Muchas gracias por estar con nosotros No, 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 no Al 1-800-333-3676 Y aquí estoy Esperando que la abogada Me mande un mensaje Y me diga Acá te espero en el Pando Express ¿Qué te voy encargando? Chiquito What's wrong with you? Y yo Pues veme pidiendo Puro chamén Y doble orang chiquín Ay Chulada It's so weird Don Cheto Desde los estudios De los defensores En caso de accidentes Llame al 1-800-636-3636 Y problema resuelto KBUE Long Beach 105.5 KBUE San Fernando KEBN Garden Grove 94.3 Somos LA Somos Que buena Las historias más terroríficas Espeluznantes Paranormales Inexplicables Aquellas dudas de la humanidad Un misterio sin resolver Mejor búsquelos en otro lado Porque al viejillo Casi nunca le da la gana Seguro que hoy va a llover Porque es momento del Jueves de misterio En Don Cheto al aire Si señores No, no te asustes Ahora puede ser hasta chistoso El Jueves de misterio No, no puede ser chistoso O sea Lo ideal sería Que la raza no le sea chistoso Pero lo más seguro Es que también va a haber allí Chistorrinis Señores, bienvenidos al Jueves de misterio El día de hoy Un radioescucha propuso Un tuébete criterio Muy especial Chino Bueno, mañana Que el chino Le den las perras Ganas de hablar aquí Hace rato que dije Ah, sí me mandó No, no te mandé Te dije que era un buen tema Creo que yo fui Un radioescucha me mandó Me dijo Oye, ¿cómo ves esta opción Para Jueves de misterio? Me puso Chinel David Ábalos Le voy a dar su crédito A David Ábalos Dale su crédito, Iki ¿Qué juras haber visto? Pero no tienes pruebas Yo te voy a empezar con una Era un domingo De Kermes en el rancho Y que se va la luz Que se va la luz Entonces Estaba yo chiquillo Tendría yo como unos Hoy nueve años yo creo Y se fue la luz Y había Kermes Y Ay, pues Ahí en el rancho Yo soy de una época Donde cualquiera Igresito, güey Pegaba los cables Y se quemaba la cuchilla Y ahí durábamos Si bien nos iba Un día sin luz Si bien nos iba Porque si se tardaban Los de la compañía eléctrica Hasta tres días Nos aventábamos sin luz No manches Entonces Mi jefa me dice Corre y compra unas velas A la tienda Es una historia real Y yo chico La gente Cuando se va la luz Luego, luego Se quedó escueto el rancho Entonces yo voy a la tienda Antes de que cerraran A comprar unas velas Unas velas De esas Las poníamos En el boquete Y en la botella Entonces yo voy caminando Y volteo para arriba Para el cielo Porque a mí siempre Me ha gustado Desde niño Mirar a las estrellas No sé por qué Güey Pero volteo para el cielo Y como no había luz En el rancho Se miraban bien bonitas Las estrellas Y que voy viendo Vale Que voy viendo Una luz Con cuatro luces Una rueda Con cuatro luces Una rueda Con cuatro luces Este Haz de cuenta Pues sí Alto Pero era una rueda Con cuatro luces Que iba así A una velocidad Muy Muy leve Muy despacia Y no daba vueltas Ni nada Nomás era Haz de cuenta Una rueda Con cuatro luces Entonces yo dije Se me es que acaba De ver una extraterrestre Y yo Así les decía Yo voy de extraterrestre Un ovni O una extraterrestre Y yo juro Que yo vi una ovni Pero luego después Nosotros ya chicos O sea Más grandecillos Me di cuenta De que por ahí Por el rancho Pasan los aviones Entonces yo estoy En una desyuntiva Si lo que miré Es un avión O miré de verdad Un platillo volador Lo único que me dio Me salva De pensar Que fue un avión Porque yo miraba aviones Y los aviones Regularmente tienen Como luz Parpadeante Y a veces roja A veces azul ¿No? Y esta era Una cosa circular Como en cuatro Pues como una Partido en cuatro Y en cada En cada En cada punto Una luz Que se Que se Que se iba así Más o menos Una altura Como no muy No baja Una altura No baja Ni muy alta Y yo juro Que lo que vi Fue un Estraterrestre Un ovni That's crazy Un ovni Ovni Es que soy de Guadalajara Decimos ovni Ay no sé mentiros Así no hablamos Objeto volador No identificado Así no hablamos De verdad como que era Bueno Este Entonces el tema es Que juras haber visto Pero no tienes pruebas Ok La carrera del chino El diploma de la UNAM Del chino El chino No yo no creo Háblanos de tu diploma De la UNAM Sus supuestos éxitos En la radio Yo juro haber visto Al chino y al saiz Besarse Pero no tengo pruebas Yo sí Yo sí Yo sí Tengo pruebas Yo también Tengo el video Y la foto Por eso les dije Que se iba a poner acá Ok Esa es una La otra que ya la conté Que me asustaron Cuando yo les conté ¿Se acuerdan la otra vez Que les conté Que yo Que también En una noche De tormenta en el rancho Así Que yo iba para arriba Y una Que vio una persona Un bulto Venía bajando Oh that's scary bro Y que cuando llegó El bulto A mi altura De yo caminar para arriba Y el bulto para abajo Te desapareció Me ve Se me acerca así Muy cerquita Como a ver quién era Y yo le veo Que el bulto El bulto no tiene el rostro Era nomás una Dark Como todo oscuro No era blanca Era como color Cafecita Cremita Pero se le veía Color piel Pero sin ninguna facción No ojos No nariz No cejas No boca Y también yo Yo juro que esa es Mi Mis dos cosas Que yo juro haber visto Pero No estoy muy seguro ¿Ves? Pero si ya estaba grandecito No creo que no lo haya visto El del bulto Fue como a los Trece años Ya ve Ya estás grande Para diferenciar Hell no Si Fue como a los trece años A mi me pasó Que juras haber visto Que no te la O como se le come la pregunta Si Que juras haber visto Pero no tienes pruebas Se acuerda cuando trabajaba Yo sé que lo hace de broma Y todo el re Pero cuando trabajaba Yo en el templo Se acuerda que Te corrió Dios Lárgate de mi casa Tecadora Tecadora Espérate Largo Le juro que no era yo No, ya neta Como yo ve que le cuento Que yo era la primera Que abría la oficina Y la iglesia Se podría decir entre sí De las veces Como llegaba súper temprano Y en mi oficina Siempre me decían Que la tenía que tener Siempre la puerta abierta Yo me acuerdo Que tenía mi computador Y que de reojo Yo veía pasar Una forma Como que si fuera un padre O sea Pasar en el pasillo Y lo veía de reojo Pero no le podía ver Su cara ni nada Pero le veía como ese jolotón Que usan los padres ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Cómo le dijiste tú? Ay, perdón Sí, hay padrecitos Que nos escuchen ¿Qué dijiste? Le dije jolotón ¿Su túnica? ¿Ajuar? ¿Ajuar? ¿Querías decir? ¿Su vestimenta? Está bien, vale Dile más Vas a ver con tu mamá No, no, no No me diga No me diga Bendito Entonces Pasó como un padre Y pues ahí Ajá Pero no lo veía una vez Lo vi varias veces Viejo ni fue de ahí Ya que ya no quise trabajar ahí Porque yo veía esa imagen No le podía ver la cara Pero le veía la forma De que era una persona Que pasaba con su vestimenta Ok, ok, ok El hábito pues El hábito ese Ok ¿Tú qué has visto? ¿Qué juras haber visto? Perdón, perdón Sino que no tienes pruebas Oye, oye Pero esto se puede salir De lo paranormal Ah, pero no Porque qué tal raza Que Sinaloa Que dice yo Una vez vi al Chapo O vi una vez al Mayo O una vez vi a No, pero le quita No, también es parte de Pues todo lo que Yo creo, a ver Yo sí creo que vi al Diablo Yo conocí un camarada Que dice que vio a Pedro Infanti No Está Te estoy hablando Hace mucho Pero según él Vio a Pedro Infanti A ver al Diablo A ver si nos cuéntanos Esa Vamos a nuestro segmento Tueve de Titerio Sí, porque Ya está Miguel dijo Tueve de Titerio Cuando el chino Miró al Diablo Y era un espejo A ver, jálate pues tú No, estaba yo morrillo Tendría unos que 10 años Y yo juro que vi al Diablo No tengo pruebas Pero yo me levanté Y tenía que cruzar Y donde yo vivía El patio estaba afuera Entonces había que cruzar Ah, no Los patios son De enfrente De las casas Perdón, el baño Estaba afuera Afuera en el patio Entonces tenías que cruzar Ahora sí que salir al patio Y cruzar para ir al baño Y yo tenía miedo Porque pues obviamente Es de noche No quiere decir Total Fui a A hacer pipí Y cuando regrese ¿No tenías vacinilla ¿No tenías vacinilla o qué güey? No, no, tenía como 10 años ¿Ustedes tenías vacinilla, chicos? No, tenía 10 años Ya tu viejo y yo Pues yo también Toda mi infancia Tuve vacinilla ¿Vacinica o no? No vacinica Y además la bajaba De abajo de la cama No, te parece Ya en la mañana Y voy dormido ahí A vaciarla Bien esfumosa la güey Ay, qué asco A ver si le hagas tu trago Nomás por no dejarte Para no ir al baño Al tirarla Yo no quería tu ropa De aquí venías De aquí venías De una vez Traguito No, adelante No, el chiste que vi una sombra Obviamente corrí A regresar a la casa Y me fui a la cocina Por un vaso con agua Y entró el Yo vi que entró Era una máscara Te traía puesta una máscara Así como diabólica Ni lo quería ver Y me hice el muerto Me hice como el desmayado Y me acuerdo que traía En la cama tuya No, no, en la cocina Entonces yo me hice como que el muerto Y me acuerdo que de niño Hasta como decía No, ya está muerto Y él traía como sus capataces Y se fueron La única bronca Es que yo desperté Y estaba tirado En la cocina, viejo Entonces desperté Y dije Ay, ya no hay nadie Corrí al cuarto Y me metí a la cama Y yo siempre he dicho Yo olvidé al diablo O sea, ¿cómo es posible Que yo haya amanecido En la cocina? Ok Entonces Ese bulto O esa persona Te siguió a ti Hasta la cocina O ya estaba adentro No, primero lo vi afuera Vi la sombra Yo corrí Me metí a la cocina A tomar agua Y vi que entró Y me tiré al suelo Y me hice el muerto Ahí te va Lo que dice nuestro amigo Benny Don Cheto le va Una vez Eran las once Y de la noche Y estábamos en la esquina Del barrio Y de repente Y los perros De toda la colonia Empezaron a ladrar Volteamos hacia arriba De la calle Y había una persona Corriendo Como si estuviera Haciendo ejercicio Pasó Venía hacia nosotros Y cuando pasó Aminoró el paso Y yo y mi camarada Juramos Que era No sé si el diablo O un fauno Porque tenía las patas En los que me quedaba sola Yo estaba durmiendo Y como que alguien me dijo Despiértate Despiértate Y enfrente de mi Estaba un perro negro Dormíamos en camas De hospitales De esas de fierro Grandotas El perro tenía El tamaño de la cama Me dio mucho Mucho miedo Y al momento Que cerré los ojos El perro Se me vino encima Y la verdad Yo no supe nada Hasta el otro día Que desperté Ok O sea Era un perro Negro Ahí te va La de nuestro amigo Wenz Dice por acá Don Cheto Yo llegué aquí a Estados Unidos Y voy viendo Seis venados Caminar en dos patas Yo Hasta me tallé los ojos Y después Que los venados Me vieron Se pusieron otra vez En cuatro patas Pero yo los vi Caminar en dos Acá Como que Andaban así como Los venados En dos patas Así como humanos Ahí está así güey Cuatro Era como que era Eh ¿Será? Tú no sabes los animales Cómo se comportan Cuando uno no los ve Sí Podría ser viejo Pero Sí está marihuana Lo de La neta Pero Pero Ey De eso se trata El tema chavalada Ahí le va usted De una morra Dice por favor No digas mi nombre Dice yo vi un ovni Cuando tenía nueve años Pasó muy bajito Por mi casa Allá en Oaxaca De hecho Lo vimos Toda mi familia Estábamos jugando Fuera cuando pasó Y nos quedamos Estupefactos Y después que reaccionamos Se fue muy rápido Yo le digo a mi mamá ¿Te acuerdas Cuando eso pasó? Y ella no lo recuerda Pero yo sí De hecho Yo sueño ovnis De vez en cuando Y he notado Que cuando lo sueño Algo en el mundo pasa Yo una vez le mandé Mi historia a Don Cheto Para Para hace un tiempo Pero Pues creo que nunca Lo leí A lo mejor no te vi ¿Cómo se llama? Entonces ¿Qué vio él? Un ovni Ella vio un ovni Cuando tenía nueve años Pero no solamente ella Sino toda su familia Y a su mamá Ya se le olvidó Pero dice que ella Sueña ovnis Y normalmente cuando sueña ovnis Pasa algo en el mundo A lo mejor Están tratando de hablar Ahí te basta de un ovni Ahí te va un ovnisazo De David Ramos Don Cheto Yo jalaba de troquero En el turno de la noche Y andaba manejando Como a las Eran las doce y media De la mañana Y de repente Enfrentecito Y arribita de mí Una nave espacial Más grande Que mi troque Suspendida a Don Cheto Era como un foco Un foco gigantesco Balao Luminoso No encandilaba la luz Me limpié los ojos Y miraba espejeando A ver quién más venía No 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 pude agarrar mi teléfono Para sacar videos Porque me quedé Embelesado con esa luz O sea Él jura haber visto Un ovni A bajito Dice acá Francisco Guillén Dice Mi hermana Cuando vivía allá en México Su esposo se venía Para el norte Y un día me dijo Que si por favor Me iba a dormir a su casa Porque siempre Se le sentaba Alguien en la cama Ese día que yo Me quedé a dormir Comprobé Que toda la noche Alguien se sentaba En la cama Y abría los ojos Y no había nadie Sacamos los huesitos De un niño Enterrados en la cocina Y a partir de ahí Nunca más se sentó nadie Ande wey A ver A ver Si estaban los huesitos Los huesitos De un niño En la cocina ¿Y quién les dijo Que estaban ahí? Pues los encontraron Porque espantaban Y dice Don Cheto Mi copa Lupe Moreno Yo era enfermero En México Y un día una señora Se me acerca Mientras yo Hacia mi turno De la noche Y me dijo Oiga muchacho Aquí asustan Es que Es que se me apareció Una niña Una niña parada Con un tripié Y traía un suero Y entonces Estaba la niña ahí sola Y yo me la acerco Y nomás silbaba Para respirar Esa niña Yo la recuerdo Tenía dos semanas Que había muerto Don Cheto O sea la ñora Vio a alguien Que murió Hace una semana Ay lo mozo Ay wey Dice José Armando Este va a totado Dice Don Cheto Dígale camarada Que eran cangurros Lo que vio No eran Ok José Armando Es neta Don Cheto Hace dos años Andaba haciendo prácticas De vuelo Y puedo asegurarle Que vi una esfera Plateada muy brillante Volteé a verla Me vio Y a la hora de querer registrar Cuando volvió a voltear Ya no estaba Una esfera Si fue muy cerca de Arvin Por las montañas Que están rumbo a Tecapac Tecapac A Cachapi A Cachapi No no sé dónde sea Vea No tengo idea Pero dice que haciendo prácticas De vuelo Un ovni Un ovni Ok Este Don Cheto Yo siento Que vi A una posesión demoníaca La mejor amiga De mi mamá Estando en su casa Este Se empezó a volver loca Se empezó a volver loca Quiso matar al esposo Quemó todos los santos Y decía que el diablo Le hablaba Se reía Y lloraba Al mismo tiempo Pero cuando estaba bien Por segundos Le decía a mi mamá Ayúdame Ayúdame Y otra vez Volvía a estar así mal No pues sí Nayeli Sí pues hay una posesión demoníaca Allí Es posesión era Sí Posesión Tú no has visto nunca nada Así que Tú sabes Ah no Pues nada más lo que me pasó En Roma Que ya se lo he contado Muchas veces O la de la Sí Lo del fuego Que se estaba quemando Sí exacto Y vi humo ¿Con quién estabas ahí en Roma? Con mi ex Así era No huelea como a carne asada No ¿Por qué carne asada? No huelea como No No huelea como que se estaba quemando el edificio Y además se veía el fuego O sea el humo Ah es que andaban Y se oían risas además Ah hell no No era el diablo Y se oían risas en diferentes partes del cuarto Porque estábamos tapados con la sábana rezando Llorando del miedo Seguro que tapados por rezando ¿Qué hacen aquí pecadores? Te estaba rezando Jago de aquí pecadores Esto está vincado rezando Por eso la verdad es que yo no disfruté ¿Te viajé? Yo no disfruté Roma no Para nada Valente Carmona Le tengo una buena Y nadie me cree en mi familia Le cuento que teníamos una perra Y siempre se ponía frente a la puerta Cuando alguien llegaba Si fuera temprano o noche Siempre estaba ahí El chiste que un día saliendo de la casa Yo sentí que alguien estaba afuera Porque la perra estaba ladrando Cuando salgo No hay nadie Caminé como tres pasos Y cuando iba de regreso Pum Se oyó un azotón Volteo Y mi perra estaba tirada muerta Como si le hubieran azotado contra la pared Cuando miré Tenía la lengua afuera Y estaba sangrando Toda la boca reventada Traté de buscar a alguien ¿Quién le mató? Al quien estaba Y no había nadie Y mi familia jura O piensa Que yo fui la que la maté Porque la perra obviamente Pues estaba golpeada Dice ¿Por qué la golpeaste? Si no la quería Dice Yo no fui Solo la salí a ver No había nadie Regresé Y cuando volteé La azotaron Y cayó muerta mi perra No pues el diablo Lo aventó allí El diablo lo aventó allí A la perra A ver Esta está bien buena Dice por acá Nuestro amigo Ted De Jachapi Dice Y le voy a contar la de mi carnal Un día a las cuatro de la mañana Me sonó mi teléfono Y era mi carnal Y yo de volada Me preocupé Porque él trabajaba de troquero Allá en México Entonces le contesto Y le digo Todo bien Todo bien Y me dice Acabo de ver Una bruja Era una bola de fuego Al pasar por el panteón Que cayó Hacia delante de mí Y cuando se paró Ya era una mujer Que se metió al panteón Hoy si se convertirán En bolas de fuego Las brujas Tú Sí Yo había escuchado eso También Pero ¿Cómo? ¿Por qué juegues? Hermana Dianel ¿Por qué se convierten En bolas de fuego? Tú que para allá vas No ¿No? Ok Ojalá de juego Pero ¿Cómo? Yo sí tengo una pregunta ¿Cómo llegan a ese punto De poderse transformarse En cosas? Porque dicen que en animales O todo eso Ah Pero son los nahuales Son los nahuales Pero aún así son brujas ¿No? Sí Tanto las brujas Como todo Ahí mi papá Nos contaba una historia Yo no creo eso Que te puedas convertir en animales Es más algo Chino Si tú te conviertes No, no ¿Por qué estás convirtiendo En caballo? Ahorita tú va a ver No No, mi papá Nos contaba de una señora Ahí en un rancho Pues ya ves Según pues mi jefe Da mi mentirosote Igual que yo Pues de ahí lo agarré Que según una señora Ahí en el rancho Que se quitaba la No me acuerdo Se quitaba la cabeza No sé qué güey Si se convertía en un animal Y luego se salía En coyote O no sé en qué se convertía Ajá Y se salía Y luego ya regresaba Y otra vez Hasta que el marido La encontró Y le habló a un cura Y el cura le dijo Échale sala Que le echara sala A la cosa Que ella se quitara Para Porque como que Según la leyenda Es que el Nahual Tiene que dejar Una parte de él Para volver Y a conectarse Otra vez A ser humano Esto es que sea Lo que sea que deje Una pata Una mano allí Para volver Cuando vuelva En su forma de animal A conectar Con la parte humana Y volverse A convertir En humano Échale sal Para que ya no se pueda Conectar Entonces que Le echó sal Y que la señora Acabó en coyota Para siempre No manche Pues mi papá Pues se da Así tengo una De sala Pastor Dice Yo tenía 10 años Estaba sola en mi casa Vivíamos en un terreno Donde mi abuelo Tenía fábricas De tejas y ladrillo Entró a mi humilde casa Un perro Con cara de marrano Yo grité Fuerte Y mis abuelos Y mis tíos Fueron a ver Y lo corretearon Y lo apedrearon Dice Era un perro Con cara de marrano Dice La bronca Es que en la barranca Se perdió Ya no le podían hacer nada Pero más tarde Encontraron a un señor Apedreado Mi abuelo regañó A mi Sí Dice que era un perro Alto negro Con orejas de marrano Y trompa de marrano Pero parado O así como Quién sabe Dice Yo soy de Nayarit Y en mi pueblo Que se llama Coamiles Municipio de Tuxpan Hay un restaurante Llamado El Diamante Que un día Todo un día Se apareció un catrín Después ese día El restaurante Jamás fue bueno Hasta que tronó Hasta el día de hoy La estructura del restaurante Está ya abandonado Y no han podido hacer Ningún restaurante Ni nada Porque ese hombre El catrín Desde que apareció el catrín Lo saló O lo embrujó O lo maldijo Bueno Como la leyenda Esa pues del catrín Que se aparece a bailar En una discoteca Y que ya bailando Con una morra Empieza a salirle Ahí las patas Y todo Que luego es una leyenda urbana Porque dicen Fue en Morelia No Fue en San Luis Potosí No Que fue en San Luis Potosí Todos los estados Se adjudica la leyenda Del demonio Del vato guapo Que baila Y que resulta Que le salen las patas de cabra Esta es muy interesante Esta si la creo yo Dice por acá Nuestro amigo Ever Doncheto ¿Cómo está? Por ahí Corría el año 90 Y yo vivía cerca De Marabatío, Michoacán Ahí hay un cerro Que se llama el Cerro Pelón Entonces Yo pasé por ese cerro Donde decían Que había cuevas Y que las brujas Iban para allá Y un día pasando Por ese cerro Me tocó ver A una distancia Porque me dio miedo Una reunión de brujas Haciendo un círculo Oh Esa yo si la creo Si yo también la creo A huevo Si A huevo que si Dice este compa No la chiflen Yo ando aquí en las oficinas Limpiando Y estoy solo No hay personal Y ya se empezaron a escuchar ruido No Ahora verás Ya te va a salir allí Como quieras Ay No ponga eso Me lo mandó Liliana Dice que se ve un video ¿Se acuerda la bruja Que nos mandaron una vez? Ay tú Se ve feo este video A ver Rólelo Mira pues se ve Una mona ñora Caminando No habían dicho Que no fue Que nos rolaron Que sus primos Grabaron una fantasma También dice lo mismo Don Cheto Yo soy de Zacatecas Y el año pasado Escuché a la llorona Dice neta No se me ocurrió Agarrar mi celular Eso fue el año pasado Pero yo la escuche ¿Si gritará Y mis hijos? No sé Yo he escuchado Que no gritan Y mis hijos Nomás gritan Dice Dice Adrián Mi sobrina Tiene un amigo Imaginario Que se llama Titi Titi Dice Y Titi Cada que yo voy con ella Le digo que Donde está Titi Dice que sentada Al lado de él Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Oye Pero los amigos Imaginaros Es otro tema Muchos morrillos Es un porcentaje Muy alto De niños Tenían amigos Imaginaros Yo nunca tuve Pero yo sabes Que si hacía de morro Hablaba solo Todo el día ¿Vale? Hasta la fecha Ah si En familia Decía ¿Está loco este? Yo se hablaba sola Pero porque era hija única Y no tenía con quien hablar Yo andaba solo En el corral Allá Haciendo pistolas Yo desde chico Ya no daba yo Yo no marcaba Piratón Yo siempre he estado pirata Yo a nadie me he engañado Pirata yo siempre he estado Mi abuela le decía A mi papá Oye ese está loco Este está loco Híralo allá Como usted era Ven Y ya me miraban allá De lejos Y yo en el corral Allá de las vacas Hablando solo Hablando solo Y vamos a ver Sí ya está Sí le creo Estoy chisqueado yo Estoy chisqueado desde morrillo La morra que dice De Zacatecas Que escuchó la llorona Dice No, no No dice Hay mis hijos Solamente es un lamento No llora Yo también Oye Duque No dice Hay mis hijos Ok Oye Vale Pues si la gente Ha visto cosas ¿Verdad? Muchas Faltaron un chorro Ahora Ahora yo pregunto Ya para cerrar A estas alturas Del partido A tu edad ¿Cuántos tienes? 24, 34, 44 ¿Cuántos tienes? Si no, 46 55 ¿Te dan todavía miedo Las cosas paranormales ahí? A mí sí Ah, no fueras Chulo que no fueras A mí sí ¿A poco sí? No le barra güey Yo no me Si me dan Entras a los cuartos oscuros Si vamos un día A un lugar así de espanto Ay yo no Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera A estas alturas No, la neta no A tus tres No Ay, si no le tiene miedo a nada Si supiera con los que anda Si sobreviví a esos Que no sobrevivo Un espanto Un espanto Que no hacía nada Exacto Como decía mi abuelo Téngale miedo a los Vivos Le decía yo a mi abuelo Porque nos tocaba ir allá A regar la parcela Y en la noche Yo bien asustado Y me le acercaba Y decía ¿Tienes miedo? Sí abuelo Téngale miedo a los vivos Los muertos ya no hacía nada No, no le tiene miedo Si no le tiene miedo a la abuela Con cinco amantes menos ¿Le tienes miedo a las cosas paranormales? 50-50 ¿Qué un día tú no fuiste Con Echicene Andrus A un exorcismo? Sí Le sacaron el chamuco blanco Ahí tengo los videos ¿Sí tienes videos? ¿Quieres verlos? Tengo los videos aquí todavía Creo que tú lo habías enseñado Yo no Hay que ir ¿Usted le tiene miedo? ¿A qué? ¿A lo paranormal? Ajá Según yo no Pero se me hace que ya a la hora Ya he aprendido Sin la barra Una vez me quedé solo en la casa Hace poco Carmela se fue para Beckerfield Y yo me quedé solo en la casa Y todo el día bien contento Porque estaba solo en la casa Compré comida china Y un jarrito de tamarindo Y puse películas Y andaba en puros calzones allí Hacía del baño Con la puerta abierta Tú sabes cosas que hace uno de vato Ay qué asco En la noche Yo traigo un perro miedazazo Hasta metí a la perrilla Metí a la perrilla al cuarto Del miedo que trae Según yo me siento muy valiente Pero a la hora de los guamazos La mera neta sí Sí me rajo Sí me rajo Don Cheto Al aire Armada Con la información más impactante Y una belleza descomunal Ella se la sabe De todas Todas De nuestro país Ella es Ingrid Lásper Con las noticias Desde el Terry En Don Cheto al aire Ingrid Lásper Vamos contigo desde el Terry ¿Cómo estamos mi buena chula? Hola mi querido Don Cheto Muy buenos días Con toda la información Y bueno Pues aunque Para muchos Nos consideramos como hermanitos Pues nos hicieron el feíto Ahora sí que Vuelve Una De De las condiciones Que se había logrado En su momento Por la buena relación Entre México y Canadá Que se quitara Que era la cuestión De la visa Para mexicanos Tiene a ver Bueno pues regresa Y este anuncio Se dio por parte De Justin Trudeau Y también el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues afirmó Esto sí importante Creo ¿No? Que en este caso Lo tomó de alguna manera Como pues con calma Como se tenía que tomar Porque no quedaba de otra Y dijo que no se van a romper Relaciones con Canadá Porque evidentemente Esto imagínense Lo que podría significar Esto por la emisión De visas le decía Aunque sí hizo un reproche Dice él Un pequeño reproche Fraterno y respetuoso ¿Por qué? Porque le recordó Oye Y Justin ¿Te acuerdas? Que cuando ustedes Estaban en el rollo De la negociación Del tratado Pues yo les ayudé Porque los de Estados Unidos El presidente Trump No los quería Por diferencias políticas Y yo estuve ahí diciendo No Si hay que incluirlos Aunque a nosotros Nos hubiera convencido Que fuera un tratado bilateral Entre Estados Unidos En México Yo insistí O sea como que le dijo Cuesta que yo te ayudé Y esto no está cool Lo que está pasando Pero bueno Finalmente La gente de Canadá Y esto lo repitió También el presidente Dijo que solamente El 40% De las personas que entren Se van a ver Pues impactados O afectadas Por esta situación Y por qué Bueno ya me metí yo A ver cuáles son Las condiciones Y quiénes quedan exentos Para que pongan atención ¿Quiénes son los que Pueden viajar a Canadá Y quedar exentos De esta situación? Pues bueno Los que tienen una visa vigente Para entrar a Estados Unidos Los que viajen a Canadá Pueden solicitar Una autorización De viaje electrónica Si es que tuvieron Una visa canadiense De la última década O sea Visa previa de Canadá Visa actual de Estados Unidos O aquellos que tengan Permiso de trabajo O estudio en Canadá Claro Esto bueno pues Para muchos De nuestros paisanos Que luego Tienen estos permisos De trabajo Que de repente Se van a nos ver Para allá Bueno ellos No los va a afectar Ni quienes quieran Ir a estudiar El resto Que vayan como turistas Y no tuvieran Algunos de estos requisitos Que yo siento que No sé Ellos lo dicen Yo creo que tal vez Es un poco más del 40% Pues no van a poder Ingresar sin la visa ¿Qué opinas tú? Yo me atrevo A comentar algo Pero yo creo que No fue No es nada personal Con México Esto ahorita Les está llegando Muchos inmigrantes De muchas partes Y esa madre Se satura Entonces Tiene que agarrar Cortiparejo La migración La migración Está desbordada En todo el mundo De hecho Se los comento Porque acabo De regresar En Europa Y están a punto De tomar medidas Fuertísimas En cuestiones de migración Porque la gente De centro Sudamérica Está llegando En manadas enormes A quedarse a trabajar En Europa Lo mismo está pasando Y más Por ejemplo Si como pinta Se nos avecina Trump como presidente Obviamente Va a poner Más restricciones Para que la gente Pueda llegar Entonces la gente Está buscando Otras alternativas Para irse a otros lados Y obviamente A donde va a poner La mira Pues a Canadá Y si no quieren visa Les va a empezar A llegar en desbandado Un montón de gente Y eso es lo que Quieren evitar Entonces tienes que Agarrar cortiparejo Con eso Que va a decir A ver México no Pero esto Y esto Y esto Y esto Y esto Se le está llenando Ahí Canadá Y luego de hecho Se están brincando De Canadá Para Estados Unidos O sea Dándole la vuelta Ya no pasando Por la frontera De México Por obvias razones Se están brincando Por la canadiense ¿Qué más Ingrid? Completamente de acuerdo O sea Pues ahora Con un tema Álgido De mucho chismorreo Y que ha causado Mucha polémica Finalmente Hace unas horas Hace un día Para ser específico El martes Se llevó a cabo Pues ese primer careo Del tribunal Entre Pío López Obrador Y Carlos Loret de Mola Esto es Ciudad de México Y bueno Pues obviamente Vamos a hablar De las posturas De cada uno Carlos Loret de Mola Pues salió de ahí Diciendo Bueno ¿Qué es lo siguiente? Me van a embargar Me van a meter A la cárcel Y contó Quitando Para evitar apasionamientos Subversión Sin hablar de nombres Dijo Hay un periodista Que se entera De esta situación El hermano del presidente Recibe estos sobres Con este dinero Y quien va Al banquillo Pues no es ni el presidente Ni su hermano Sino el periodista Que vio a conocer La noticia Por otro lado El hermano del presidente Dijo A ver Yo tengo nueve años Que no veo Que no hablo Con el presidente Que no tengo relación Alguna con él Y bueno Pues obviamente Yo tengo derecho A defenderme Porque él considera Que es una calumnia Y aún hay una afectación O un daño moral El presidente También habló Al respecto Y dijo Y tachó A Carlos Loret de Mola De una persona Que era mafiosa Y le dijo Miren Si yo le puedo Recomendar algo A mi hermano Y a cualquier persona Es que no sirve De nada Que denuncien Lo cual me parece Preocupante Que un presidente En su país Diga que no sirve De nada Denunciar Pero dijo No se puede denunciar ¿Por qué? Porque es un mafioso Y está protegido Por un poder judicial Mafioso Así es que seguramente Va a perder La presa Se fue con un montón De situaciones Que si el hermano El presidente Se ha ido En una camioneta De altísima gama Carísima de París Que si Saltaron algunos De los cartones Que han salido En torno a esta situación Y bueno Finalmente Pues cada uno Tendrá su postura Carlos López Dijo que supuestamente Él ya había aceptado La autenticidad De los videos Sin embargo El reclamo Es de cuatrocientos Millones de pesos Doscientos a él Doscientos a Latin U.S. Que es donde O Latinus Donde trabaja Carlos Loret Y bueno Pues vamos a ver Y establecer Que sucede Algunos periodistas Que están a favor De Loret de Mola Dicen que el miedo Que debería de tener Es que efectivamente Cuando se trata De un mafioso Hay corrupción Pero en este caso Hablan de Mafioso Como el presidente De el hermano El presidente Entonces bueno Pues ahí veremos Pronto que sucede Pero durante las últimas horas Esta es una de las noticias Que ha acaparado titulares En el Terry Y ahora se las llevamos Así está la cosa Con esos Que tenía que De comprobar Que era el del video Y que como lo dijo En ese momento Loret de Mola Que esa feria era Para la Para la campaña De su hermano Ahora presidente Ingrid le mandamos Un abrazo grande Síguenle en sus redes sociales Ingrid y un bajo lasper Todos los días Desde el Terry Para que siga Mi güera chula Ingrid y un bajo lasper Y antes de irnos Al corte comercial Quiero mandar un saludo Hasta Aidajo Muchachos Porque Nos mandaron A mí al chino Unas tablas Unas tablas Para picar Muy buenas Y dice lo siguiente Glens Ferry Aidajo Don Cheto Saludos a todos En cabina Les mandamos un detalle Unas scoring board Hechas por mi esposo Para los cocineros Del programa Que es el chino Y usted Nos enteramos Que el chino Estaba interesado En videos De como trabajar La madera Y mi esposo Les dijo Vamos a hacerles Algo especial Con mucho cariño Y agradecimiento Por tanto que nos dan Somos muy fans Del programa Nos alegra las mañanas Con cariño José Y Leti Gutiérrez Y nomas para que sepan Es walnut En maple wood Mineral oil conditioner Para comida Lo puedo usar Para mantenerla Como nueva El mineral oil condition ¿Cómo se llama? La camiseta También se la diseñé Ah, mucho bonito La camiseta Está perro Está perro Es como Chetolorian Y estoy yo muy delgado Y ahí con los muchachos Estos ¿Cómo se llama la muchacha? Se llama Leti Gutiérrez Leti Leti Nomás te digo algo Chino no es que estuviera Interesado en la madera Chino está interesado En cualquier cosa Que es de grapa Exacto Chino está interesado En la madera Saíd También en la madera Pero con una M Más Con un mamás ¿Verdad? Una M y más ¿Verdad? O sea Chino está interesado En la madera Saíd En la madera Pero que lo diga Un tartamudo M-m-m-m-m Regresamos I don't think so Don Cheto Al aire Don Cheto Al aire Don Cheto Don Cheto Ya señor Ey Fíjate Ya nos vamos Nos vamos Ahí sin Adiós señor El día de mañana Es viernes Es viernes Y el cuerpo Y el cuerpo lo sabe Pero va a llover No le hace ¿Qué tiene? Me choca Me arruina todos los planes ¿Cómo pinta tu fin de semana, Chinel? ¿Vas a andar movidito, movidito Como last night? ¿Eh? 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 Ocupado, ocupado Tengo que cambiar mi sala ¿A cambiarla cómo? Es que ya se la echaron los gatos Y compré unos a dos Es que no voy a comprar una nueva Porque tengo tres gatos No, ni más ¿Pero por qué no entrenas a los gatos? ¿Para que no las rasguen? Consiente más a los gatos que a sus hijos No, los gatos no entienden ¿No entienden? No entienden No entienden Bueno, pues ni modo O sea, hay que comprar salas Pues cada Tengo que cambiar el agua a mi pecera Son como 50 galones Que tengo que hacer de agua ¿Sí? Yo creo que era tu vida En plena sequía No, no ¿Cuál sequía? Está lloviendo los perros No, no importa Tú sabes que la sequía no se ha acabado De hecho Más del 80% del agua de lluvia No se puede reutilizar Ah, pues yo no sé Pero tengo que cambiar el agua a mis peces ¿O sea? O sea, ¿sabes que con esa agua Podrías, no sé Dársela a otras cosas A un niño de África Y con tú y los pescados Porque se los coman No Tengo que acabar chinulco ¿Sí? Bueno, acaba chinulco Ah, chinulco Agua, pura diversión Eh, no Falta poner Estoy en la reconcomia Si pongo pasto sintético Todo bien Pero está caro Cuando ahorita Viendo la de Dun Quiero ver la de Dun Que se estrella mañana La de Dun La de Dun 2 Y dicen que está perra Hasta ahorita No se emocionen Pero Rotten Tomatoes Es la película mejor valorada En Rotten Tomatoes De la historia De la historia Así es ¿Puedo ir con usted? A mí la primera no me gustó, eh Ay, está perra Ahora dicen que la segunda Está 20 veces mejor que la primera Ojalá que sí Porque sí, la primera fue común Muy lenta Para ver dónde estaban las cosas Siento que Zendaya No salió mucho Creo que nomás era como que Nomás estaba ahí Mi pobrecita chiquita Ahí de relleno Pero espero que ya en la segunda Está ahí Pregunta El sueño es aburrida ¿Por qué así cosas? Pero acopere, mire No sé si poner así Desértico atrás Para allá no echar agua O pasto sintético ¿Qué opina? Porque te dije que no he hecho cemento Pero creo que va a salir más caro No, cemento no, ya, ya Porque no, cemento no Está muy feo Por cierto, hoy es la final Del Festival Viña del Mar Una mexicana está compitiendo Para el primer lugar De las tres finalistas Para el Festival Viña del Mar Janet Sandoval Que es mexicana Que por cierto Es corista de Pancho Barrasa Ella llegó a la final Y hoy representará a México En la final del Festival Viña del Mar Oh, qué buena onda Muchas gracias Y que a lo mejor Hay festival de cantar Claro De hecho En torno a ese festival Es que van los artistas Como jurados Y a presentarse Cada noche de gala Concursan los países Con canciones El Festival Viña del Mar Nació como el Oti Y como otros festivales De concurso de música Porque en el rancho Había festival de cantar En el rancho En la Saucera, Michoacán Había festival de cantar Claro ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? El Oti El Oti El Oti El Oti El Oti Festival de El Oti Ay, señor En Televisa estaba El Oti Y nosotros hicimos el Oti El Oti El Oti también ¿No se puede llamar igual? No, porque esta era E-L-O-T-E El Ote Ajá Y aquel era O-T-I Ah, ok El Oti Ok, el Ote Y el Oti Ay, no, señor Ah, ya nos vamos Hoy apoyen a Yaret Sandoval Festival Viña del Mar La Ferrari Ferrari Despídete, Ferrari Adiós, señor Compañeros ¿Cómo te fue hoy con tu alumno? Ay, muy bien, señor Ay, pobrecita Muy bien ¿Por qué cambias tu tono de hablar Cuando hablas de él? Ah, no sé ¿Saben cuándo una mujer Está interesada en un hombre? Ajá Cuando constantemente lo toca Ay, jajaja Y lo toca Ay, jijiji Es que nomás llega Mike Que está Esa agarradera Quiere decir que la mujer Le cuachalanga Ajá Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo en este programa Nada más se hace lo que diga el viejillo bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire